¡Gracias! ¡Gracias! Atacado antes de bandera, un punto malo. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la collera, número dos. Y la Asociación Santiago Sur Criadero El Carmen de Nilagüe. Aníbal Guaraone Nicolás Arevalo, fascinante y no va más. A la puerta, Criadero Oñachara. Se prepara Enrique Elmeyuyoa, Oliva Indía, a la vuelta. Un punto bueno. Y las palabras que dice, me las dice al oído. Y las palabras que dice, me las dice al oído. Tres puntos buenos. Son como la flor del aroma, perfumado en oro fino. Son como la flor del aroma, perfumado en oro fino. El amorcito que tengo, al aroma se prese. Porque dura, tiene el alma, y cumple lo que promete. Porque dura, tiene el alma, y cumple lo que promete. Y las gracias a la fuerza, no va más. Y las gracias, me lasroniza. Y las gracias, me las agradezco. Carrera corrida 4.1 Carrera corrida 4.1 Carrera corrida 4.1 Carrera corrida 4.1 Carrera corrida 5.1 Carrera corrida 5.1 Gracias. 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 De la Asociación Río Cachapoal, Criadero Ñacharo, Juan Pablo Sáenz y Marco Arriagada, Escondenado y Catardo. A la puerta, Riquelme y Ulloa. Se preparan Oliva y Díaz, Figueroa y Figueroa la Guaito. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. Raspada, cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera cuatro de la Asociación Cautín. Con los jiletes, Carlos Riquelme y Ulloa, en elegante y encanto. A la puerta, Oliva y Díaz. Se preparan Figueroa y Figueroa. Criadero, Loma, suave a la vuelta. Figueroa y Figueroa y Figueroa. Figueroa y Figueroa. Figueroa y Figueroa. De su lado, tu ausencia me tiene. Cero punto. Figueroa y Figueroa. Figueroa y Figueroa y Figueroa. Figueroa y Figueroa. Figueroa y Figueroa y Figueroa. Jorge Oliva y Figueroa y Figueroa y Figueroa. Se prepara el criadero lo más suave, vino y tamayo al aguante. ¡Vaya! 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 Te he querido por toda mi alma, fuiste dueño de todo mi amor. Te he querido por toda mi alma, fuiste dueño de todo mi amor. Ya recuerdo tus dulces caricias, y siento un fuego en mi corazón. Ya recuerdo tus dulces caricias... El novillo corta bandera de salida, un punto malo. En mi corazón, es en vano el sufrir, es en vano el llorar. Es en vano el sufrir, es en vano el llorar. No hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. No hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. Esto por tomarlo. Carrera corrida, un punto bueno. Corren la collera seis de la asociación Maipo. Sergio Figueroa y Carlos Figueroa en revuelo y fado. A la puerta, criadero en lomba suave. Se preparan Pino y Tamayo, Martínez y Ortega la hueva. Pino y Tamayo, Martínez y Ortega la hueva. Pino y Tamayo, Martínez y Ortega la hueva. Es en vano el llorar. Ay, consuelo que calme mis penas. Tu cariño no puedo olvidar. Ay, consuelo que calme mis penas. Tu cariño no puedo. Ay, consuelo que calme mis penas. Ay, consuelo que calme mis penas. No puedo olvidar. Ay, consuelo que calme mis penas. Ay, consuelo que calme mis penas. Carrera corrida 3.4 Corre La carrera número 7 de la Asociación Talca Oriente Críavero en Loma Suave Matías Sepúlveda y Nicolás Sepúlveda En buey esperada y quinita A la puerta Pino y Tamayo Se preparan Martínez y Ortega Ugaldi y Fernández a la vuelta Un punto bueno Tres puntos buenos Raspada a cero punto Cuatro puntos buenos Carrera corrida ocho puntos buenos Corre la carrera número 8 de la Asociación Santiago Oriente Con los jinetes Pablo Pino y Diego Tamayo El comodín y quebracho A la puerta Martínez y Ortega Se preparan Nogaldi y Fernández Núñez y Ibra Balaguan Un punto bueno Raspada a cero punto Raspada cero punto Cuatro punto Cuatro punto Cero punto Corre la carrera número 9 de la Asociación Cordillera A Agustín Martínez y Jorge Ortega En rastrojo e inconfesable A la puerta 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 Bravo 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 Tiñera un punto malo Lo importante es que a mi lado No quiero verte jamás Lo importante es que a mi lado No quiero derretir nada más Tregue, punto bueno Tijera en la cancha Un punto más raro De mi lado te llevo Muy pronto se convenció De tu cariño y tu pleza Te lo digo con franqueza Engañar es tu destino Anda y sigue por mi camino Haciendo lo que tú quieras Esa es la mejor manera Vivir su propio destino Esa es la mejor manera Vivir su propio destino Ay, sí, ahora hay que seguir Me alegro si tú te vas Y si ya no vuelves más Me tiene a mí sin cuidado Lo importante es que a mi lado No quiero derretir nada más Lo importante es que a mi lado No quiero derretir nada más Carrera corrida Un punto bueno Corre la collera Número 10 De la asociación Santiago Oriente Carlos Ogalde y José Tomás Fernández De entardanza y aburrida A la puerta Núñez y Bravo Se preparan Bravo y Bravo Robles Río Queda la vuelta Un punto bueno ¡Gracias! Llevo a la derecha en la atajada, 0 puntos. Y el novillo saltó y nos fue en Quinchado, 0 puntos. 3 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 20. Carrera corrida Cuatro puntos buenos Corre la acollera once De la asociación Valparaíso Con los jinetes Rodrigo Núñez y Mario Bravo El sigiloso y Chaparrito A la puerta Bravo y Bravo Se preparan Robles Y si os queda Quería ver a Anaí del Valle A la huente Votó malo por votar el novillo Fijera en la cancha Un punto malo Se lo montó Se lo montó Borracho y apasionado No más por tu amor Mira como hago mi bien Mira a la borrachera Y a la televisión Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Has llenado de lujo mi vida Haberías tu herida Y no, y yo 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 no. Y no, y yo no, y yo no, y yo no. Solo tu sombra fatal, sombra del mar. Me sigue por donde quiera con obstinación. Y no, y yo no, y yo no, y yo no, y yo no. Y no, y yo no, y yo no, y yo no. Y yo no, y yo no, y yo no, y yo no. Por otro derecho en la zona de postura, cero votos. Tres, punto bueno. Carrera corrida, cuatro, punto bueno. Corre. 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 Cero punto. Dos puestos manos. ¿Cómo puede consolarme si todavía no puede la herida, cicatrizarme? Tres, punto bueno. Me manda que me consuele, hay muchas que te dicen, por vos me muero. Yo no te digo nada porque te quiero. Ay, 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 mi llanto, si te quiero tanto y tanto. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collina 14, Asociación Magallanes. Criadero Ana y del Valle. Isabel Villanao y Juan Ignacio Villanao en Chimango y Raspago. A la puerta, Criadero Santa Camila. Se prepara Criadero Santa Eliana Martínez y Miletón Alaguay. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Caballo abierto en zona de postura. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collina número 15 de la Asociación Petorca Criadero Santa Camila. Con los jinetes Emiliano Zamora y Enrique Zamora en estilo y corcovado. A la puerta, Criadero Santa Eliana. Se preparan Martínez y Miletón. Troncoso y López Alaguayte. Cada vez que considero que en el mundo nada dura, me pongo a pensar muy triste. Sin esperanza ni ni nada. Cada vez que considero que en el mundo nada dura, me pongo a pensar muy triste. Hay muchas cosas que me pongo a pensar muy triste. Por vos me muero. Yo no te digo nada porque te quiero. Ay, 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 mi llanto. Si te quiero, contigo. Tres puntos buenos. Cero punto. Carrera corrida, seis puntos buenos. Corren la carrera dieciséis de la asociación Lío Lío, Criadero Santa Eleana. Con los jinetes Javier Pessoa y Cristian Flores, en ruidoso y curioso. A la puerta Martínez y Mileto. Se repara Troncoso y López. Bustamante y Quesada la guaita. A la puerta Martínez y López. Un punto bueno. Cero punto. Noviño cortó bandera de salida. Un punto malo. Cero punto. Carrera corrida, cero punto. Corre la collera diecisiete de la asociación Newbler. Con los jinetes Juan Luis Martínez y José Manuel Bigletón. En torre, vellino y azahistado. A la puerta Troncoso y López. Se preparan Bustamante y Quesada. Criado y López. Creía, pero boticado a la guaita. A la puerta. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Cuatro 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 puntos buenos. Yo soy quien viene llegando. Ya a tu fuerza estoy rendida. Yo soy quien viene llegando. Ya a tu fuerza estoy rendida. Todo el camino he venido. En ti mi vida pensando. Todo el camino he venido. Carrera, corrida, ocho puntos buenos. Corre la carrera número dieciocho. De la asociación Ñuble Cordillera. Jenny Droncoso y Eduardo López en Encachay Estrellita. A la puerta Ostamante y Quesada. Se preparan Criadero Moticao. A la fe y día a la guardia. A la guardia. A la guardia del Un poco está bueno. No puedo salir de mi casa. Ayúdame, ayúdame, para mí, hijo. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Gracias por ver el video. 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 Mena, tú tocas un instrumento que ahora lo mirabas y tiene su complejidad. Gracias por ver el video. Empecé en un conjunto folclórico, primero cantando misas a las chilenas, después conjuntos folclóricos, sentimientos chilenos, y ahora me dedico como cantora de rodeo. Feliz porque a nosotros como cantores nos llena el alma hacer esto. Entonces le hacemos una invitación a todo el mundo que venga a la Monumental de Rancagua para que se acerque a este rincón de las cantoras para que pueda disfrutar de esta música y el ánimo que tiene. Con una cuesta. Con una cuesta. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. Allá va, cantemos, cantemos querido amigo. Allá va toditos, toditos en reunión. Gracias por ver el video 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 Un punto bueno Cero punto Cero punto Cero Y 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 Carrera corrida, dos puntos malos. Corre la acollera 21 de la Asociación Chobapa. Con los jenetes Jimmy Adame, Luis Alfredo Díaz, el mal genio Yayayay. A la puerta, grilladero Ray Mapo. Se preparan Galdame y Moreno, grilladero Alta, delicia, a la puerta. Un punto bueno. Dos puntos malos. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Sí, ay, 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 ¿cuándo lo volveré a ver? Cero punto. Cero punto. Se prepara el criadero Altas Delicias. Mesa y Goy, cole, al agua. Cero punto. Punto bueno. Punto bueno. Forgón rojo Toyota, patente PI-9451. Se encuentra mal estacionado y piden que sea retirado de forma inmediata. Tres punto bueno. Y yo suelto en la tacada, dos puntos malos. Y yo suelto en la tacada, dos puntos malos. Carrera corrida, cero punto. Corre la collera 23 de la asociación Los Andes. Con los jinete Juan Alberto Galdávez y Pablo Moreno, doña Clary y funda. A la puerta, Cero punto. A la puerta, Cero Altas Delicias. Se preparan mesa y goy, cole, a Rodríguez y abarcalá. ¡Vamos! ¡Vamos! Un punto bueno Cero punto Raspada a cero punto. Cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la acuellera 24 de la Asociación O'Higgins Griavero Altas Delicias. Guillermo Soper y Juan Pablo Varos en Escobas y Rosendo. A la puerta, mesa y goy y colea. Se prepara Rodríguez y abarca. Araneda y arriagada la vuelta. Araneda y arriagada la vuelta. Un punto a mano. Dos puntos malos. Alba, araneda y arriagada. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera 25 de la asociación O'Qui. Con los jinetes, Cristian Mesa y Manuel Goycolea, en retro y decreto. A la puerta, Rodríguez y Abarca. Se preparan araneda y arriesgada. Quería ver las tocas a la vuelta. Un posto bueno. Rafa, cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 26 de la asociación Cardenal Carón. Fernando Rodríguez y Simón Abarca en Morena Mía y nunca más. A la puerta, araneda y arriesgada. Se preparan el criadero Las Toscas. Criadero el convento a la baile. Un posto bueno. Un posto bueno. Cero punto. Cero punto. Pueden faltarte las plumas, como a mí también las hojas. De una estación rigurosa puede algún día guardarte el árbol que desechaste de él. Con orgullo y al jimés Y aunque si no estás en la vez 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 Todavía puedo empalarte Cuatro puntos, bueno Carrera corrida, cinco puntos, bueno Corre la acollera, veintisiete De la asociación El Libertador Con los jinetes Felipe Araneda Y Sebastián Arriagada En bizcocho y carioca A la puerta, Criadero Las Toscas Se prepara el Criadero del Convento Gurún y Guerrero La Guaita Un punto bueno Cero punto Lo que el otro no le dio Y cuando por vez primera En su sentir abatido Le quitó la forma al nido Fabricado por sus hojas Y se ríe en el olivo Cuando el viento lo deshoja Y se ríe en el olivo Cuando el viento lo deshoja Cero punto Tres puntos, bueno Tres puntos, bueno Carrera corrida, cuatro puntos, bueno Corren La carrera veintiocho De la asociación Río Cautín Criadero Las Toscas Con los jinetes Roberto Jot Y Felipe Valdés En Impróstica y Prometida A la puerta, Criadero El Convento Se prepara Ambrón y Guerrero Oye, ahí Valdés a la Guaita Un punto bueno Cuatro puntos bueno Cero puntos bueno Cero puntos bueno Tres puntos bueno Carrera corrida Ocho puntos bueno Corre la carrera veintinueve De la asociación Santiago Sur Criadero El Convento Álvaro Baeza y Juan Ignacio Mesa En retumba y bendita A la puerta, Fruini Guerrero Se prepara un punto malo Oye, ahí Valdés Silva y Luña A la Guaita Con mi caballo rosillo Hasta el palerque De tu ranchito Que solías llegar Sábados y domingos Iba a visitarte Una flor de rosas Me supiste dar Ha pasado el tiempo Y yo te quisiera ver Estaré en tu patio Que todo era un vergué Tres puntos bueno Tres puntos bueno Rodillo suelto en la tacada Dos puntos malos Tres, punto bueno. Carrera, corrida, tres puntos buenos. Corre la Cuellera, treinta asociaciones Cautini y Ponilla. Con los jinetes, Nicolás Bruni, Cristian Guerrero, en Olegario y Olímpico. A la puerta, Ulloa y Valdés. Se preparan Silva y Núñez. Creía haberlo visto a Olcán a la huelta. Caballo rosillo que siempre me acompañó para ir a verte en tu morada de amor. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Ay, ay, 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 Otro derecho en la atajada, cero punto. 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 Carrera corrida, un punto bueno. Cero punto. 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 en amores nuevos cero punto dos puntos malos estando en amores nuevos ya para mí se acabó estando en amores nuevos ya para mí se acabó Dios quiera que otra te estime como te estimaba yo tres puntos buenos Dios quiera que otra te estime como te estimaba yo carrera corrida dos puntos buenos corre la carrera 33 de la asociación Valdivia creguiadero vista volcán con los jiletes Gustavo Cornejo y José Domingo Cornejo en note achique y puro yeque a la puerta creguiadero a lo carpa se preparan creguiaderos San Esteban quería ver o el sol ahora la vuelta como te estimaba yo siento un árbol tanto pozo como te estimaba yo siento un árbol tanto pozo mi corazón mi corazón es el vino y el tuyo es el veleidoso mi corazón es el vino y el tuyo es el veleidoso 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 tres puntos buenos ¡Amén! 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 Gracias por ver el video. Tres puntos buenos. 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 Gracias por ver el video. 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 Cero punto. Dijera en la cancha, un punto malo. Gracias por ver el video. Atacaba no definida, cero punto. Dijera en la cancha, un 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 punto. Cero punto. Cero punto. Tres punto. Cero punto. Carrera en la cancha. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Tres punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero. 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 Cero punto. 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 Cero. Cero. Corre ese novillo, por la media luna, a meterle rodajas guachito con luna, pero las banderas, clarito que sí, dale a la paleta si te la podís, agárrate firme, allá guachaloba, que no se te vaya el novillo ahora, pero corre, corre, corre ese novillo con la luna. Carrera corrida, 10 puntos buenos, corre la cuellera número 40 de la asociación Bio Bio, con los jinetes Rodrigo Ananías y Juan Luis Guzmán, en candelario y virtuoso. A la puerta, Pinto y Macaya, se preparan Contreras y Bergman, Pozo y Barra la Huerta. Punto bueno. Punto bueno. Punto bueno. 0 voto raspada, 0 voto 4 voto 4 voto 5 voto 5 voto 6 voto 6 voto 6 voto 7 voto 7 voto 5 voto 5 voto 5 voto 4 voto 5 voto 7 voto 6 voto José Ibarra Corre Ahí López A la vuelta Tres puntos buenos Como palomita buscando el nido Bajo aquel sauce junto al jardín Como palomita buscando el nido Bajo aquel sauce junto al jardín Cero punto Acciente en la tajada Cero punto Tu mañuelito azul Suelto en tus ojos Lo da el viento Tu mañuelito azul Como color alba tu pensamiento Color del cielo Tu juventud Como color alba tu pensamiento Color del cielo Tu juventud Carrera corrida Dos puntos buenos Corre La collera 42 De la asociación Yanqui Hue Con los jiretes Jaime Contreras Y Erwin Bergman Y Notomano Y Doña Dominga A la vuelta Pozo Ibarra Se preparan Correa y López Barros Y Ruiz A la vuelta Un punto bueno Caballo derecho En zona postura Cero punto Yo te lo alabaré Lindo mi tequino Saber mi pañuelito Tres puntos buenos Yo te lo alabaré Con lágrimas de mis ojos Y luego seco te lo daré Con lágrimas de mis ojos Y luego seco te lo daré Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera corrida Carrera corrida Siete puntos buenos Tres puntos buenos Corre La collera Número 43 De la asociación Talcabriente Con los jiretes Juan Esteban Pozo Y Pablo Barra En tartamuda Y rematada A la puerta Correa Y López Se preparan Barros Y Ruiz Palacio Sí, Palacio A la vuelta Un punto Un punto bueno Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Cero punto Cero punto Cero punto Cero punto Llegó abierta Zona postura Cero punto Cero punto Cero punto Cero punto Todo Cero punto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la carrera 44 de la Asociación Litoral Central. Con los jinetes, Juan Pablo Correa y Omar López en Pitufa y Marconera. A la puerta, Barros y Ruiz. Se preparan palacios y palacios. Mardone y Ramírez a la huayte. ¡Voy, voy, voy! 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 Cero montado. El novillo cayó y no fue enquinchado. Cero punto. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Carrera corrida, un punto bueno. Corre la acollera. Corre la acollera 45 de la Asociación Cordillera. Con los jinetes de Nicolás Barro y Emiliano Ruiz. En el colero y rescate. A la puerta, palacios y palacios. Se preparan Bardone y Ramírez. Por la mañana del verano, abro las ventanas para ver el sol, y se amanece nublado, para no estar triste canto una canción. Por la mañana del verano, abro las ventanas para ver el sol, y se amanece nublado, para no estar triste canto una canción. Cero punto. Y con todo el alma llena de ilusiones, me canto el amor. Canto al amor. Canto al borrío. Y con todo el alma llena de ilusiones, me canto el amor. Y con todo el alma llena de ilusiones, me canto el amor. Y con todo el alma llena de ilusiones, me canto el amor. Y con todo el alma llena de ilusiones, me canto el amor. Y con todo el alma llena de ilusiones, me canto el amor. no lo quiere este robert palacio y manuel palacio en vaticinio 4 a la puerta para los hombres y rapidez se preparan pacheco y álvarez pero agua de los campos y maquina la gente dijera un punto malo cero punto Tijera, un punto mal. Cero, punto. Cero, punto. Corre la collera, número 47 de la Asociación Ñuble. Con los jinetes, Matías, Bardone y Benjamín Ramírez en Pemuco y Guapita. A la puerta, Pacheco y Álvarez. Se preparan criadero agua en los campos y maquina. Criadero Peleco al Aguay. Un punto bueno. Cero punto. Ahora sí que sí, chiquillos. Puntos de bueno. Tres puntos buenos. Fuera de zona. Cero punto. Carrera de corrida. Cero, cuatro puntos buenos. Corre la collera 48 de la Asociación Colchagua. Con los jinetes, Juan Ignacio Pacheco y Ricardo Álvarez. Vienen al tiro y fermento. A la puerta, criadero agua en los campos y maquina. Un punto malo. Se preparan criadero Peleco. Creía Verón, llamar a la guayte. No, no, no. Que ama cosas más lindas, venga a un aro mi cuazo, cosas más lindas, boquita y guita. Cero punto. Cuatro punto, bueno. Tres punto, bueno. Carreta corrida, seis punto, bueno. Corre la coñera cuarenta y nueve de la Asociación Santiago Sur Criadero Agua de los Campos y Maquina. Con los jinetes Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca en Paisano Amigo y Cuchu Cuchu. A la puerta, Criadero Peleco. Se preparan Criadero, Ñamara, García y Sánchez Alaguayte. Un punto bueno. El rollo cayó y no fue en Quinchado, cero punto. Cuatro punto, bueno. 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 Carrera corrida, nueve puntos buenos. Corren la coñera cincuenta de la Asociación Mañeco, Criadero Peleco. Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán en Pirca y Trepadora. Un punto malo. El rollo, cabatazo. A la puerta, Criadero, Ñamara. Se preparan García y Sánchez. Se preparan las aves. Oh, está en Buruaga. Ya, está en Buruaga, Nahuayte. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Empezamos. ¿Qué es la Paz? ¿Qué es la Paz? ¿Qué es la Paz? Vamos. Ayúden. Vamos a ver. A ver. Para mí, con la media luna. Gracias. 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 La siguiente, en la tajada, 0.0. ¡Ahora sí que sigue! ¡Arreglé! ¡Ahora sí que sigue! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Tíquelo, tú, tú, tú! ¡Vamos! ¡Gracias! Al pasar por el norte, cruzo el desierto, me saluda la pampa, la saniterera y el viento. Me saluda la pampa, la saniterera y el viento. La nostalgia me trae a la memoria, a los hombres valientes que han hecho historia, al pasar por el norte, cruzo el desierto. Y siguiendo el viaje, yo me deleito, con las maravillas que hay en el centro. Y siguiendo el viaje, yo me deleito. Y hay en el centro, sí, también el mozo, disfruto en el paisaje, disfruto ganoso. Con su litoral, me saluda la pampa, la saniterera y el viento. Seis puntos buenos. Corre la collera 51, de la asociación Quillota, Críavero, Ñamara. Con los jinetes, Pablo, Aninati, Chauqui, El Tid. Y después la soña Fernanda. A la puerta, García y Sánchez. Se preparan hasta Oroaga y hasta Oroaga. Críavero, Peña, Flor, Viejo, a la vuelta. Un punto bueno. Fue, vea. Cero montado. Un, dos, tres, 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 tres. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Noviño nos va en Quinchado cero puntos tres puntos buenos carrera corrida cuatro puntos corre la collera 52 de la asociación José Tomás García y José Omar Sánchez en afinado y descendiente a la puerta hasta Buruaga y hasta Buruaga se preparan criadero Peñaflor Viejo criadero manantiales de Pelarco a la guaita ¡Llega! 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 ¡Lle Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, diez puntos buenos. Corre la collera número cincuenta y tres de la Asociación Ñuble. José Francisco hasta Boruaga y José hasta Boruaga. El picado, la araña y Romance. A la puerta, criadero Peña Flor Viejo. Se preparan criaderos manantiales de Pelarco. Criadero Agua en los campos y Maquina la Guaita. Corre. 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 Otro punto bueno. Noviño cortó andena de salida, un punto malo. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. La carrera corrida, seis puntos buenos. Corre la collera, 54. De la asociación Talca Oriente Criadero Peña Flor Viejo. Jorge Gutiérrez y Jaime Muñoz Encantador y Quepintoso. A la puerta, Criaderos, Banantiales de Pelarjo. Se preparan Criaderos, Agua de los Campos y Maquena. ¡Cardemil y cardemil a la huaite! ¡Vamos! ¡Vamos! 1.2 Dos puntos malos 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 Cero punto. Tres puntos, bueno. Cuatro puntos, bueno. Allá en la noche callada, para que se oiga mejor, amame mucho que así amo yo, amame mucho que así amo yo. Canta el ruiseñor sus penas, ay sí, ay sí. Carrera corrida, ocho puntos, bueno. Corre la collera 57 de la Asociación Agua Negra. Con los jinetes Francisco Cardemil y Nicolás Cardemil en Tristeza y Gitana. A la puerta, Sandoval y Froli. Se prepara Nogalde Martínez, Cavalieri y Soto a la guayte. Un punto bueno. Un punto bueno. Llego a derecha en la tajada, cero punto. Yo soy como el pobre cisne, ay sí, ay no. Yo soy como el pobre cisne, que cuenta cuando se muere, amame mucho que así amo yo. Tres puntos buenos. Llego a derecha en la tajada, cero punto. Llego a derecha en la tajada, cero puntos buenos. Llego a derecha en la tajada, cero punto. Carrera corrida Cuatro puntos buenos Corre la cuellera cincuenta y ocho De la asociación Osorno Con los jinetes Roberto Sandoval y Nicolás Froli En Inocencia y Diablura A la puerta Ogalde Martínez Se preparan Cavalieri Soto Friadero Palma de Peña Flor Alaguay Que así amo Dios Con los jinetes Roberto Sandoval y Nicolás Froli Un punto bueno Tijera en la cancha Un punto malo Cero punto Tijera en la cancha Un punto malo La yegua entre la derecha En la zona de postura Cero punto Tijera en la cancha Tres puntos buenos Amén. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la acollera 59 de la Asociación El Libertador. Con los jinetes Miguel Lugalde y Juan Antonio Martínez, el querubín y armonioso. A la puerta, Cavalieri y Soto. Se preparan criadero Palmas de Beñaflor, Mesa y Pacheco Alaguay. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Dos puntos buenos. Mavillo suelto en la atajada, dos puntos malos. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la acollera número 60 de la Asociación Río Rahue. Con los jinetes Vitorio, Cavalieri y Diego Soto, el buen recuerdo y santo negro. A la puerta, criadero Palmas de Beñaflor. Se preparan Mesa y Pacheco. Criadero Pele Colaguay. Criadero Pele. Criadero Pele. Criadero Pele. un poco bueno Caballo derecho en la atajada, cero punto. Cero punto. El tiempo curará la herida que dejó, ese amor que él me entregó. Si tú vuelves a mí, no tendrás ni perdón, y aunque tú arrepentido me indigues amor. Carrera, corrida, cinco punto. Corre, la collera, 61. De la Asociación Santiago Sur, Criadero Palmas de Peñaflor. Francisco Moreno y Luis Eduardo Cortés, canciller y peregrina segunda. A la puerta, Mesa y Pacheco. Un punto malo. Ay, qué triste pelardo, aburrida me voy. A la puerta, Mesa y Pacheco. Se prepara el Criadero Peleco. Arredondo y esperga la huente, última cuellera. Se cambia el noillo. Por orden de cabata se cambia ese noillo. El Criadero Peleco. Gracias por ver el video. 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 3 puntos buenos. Andá a llevarle un suspiro, ay, al amor que tanto quiero. Ay, dueño mío, mi corazón por tus encantos muero de amor. Carre la corrida, 6 puntos buenos. Corre la corrida, 6 puntos buenos. Asociaciones Santiago Sur y Golchagua. Con los jinetes, Juan Ignacio Mesa y Diego Pacheco. En Don Gonzalo, en Don Gonzalo, en Don Gonzalo y Destacado. A la puerta, Griadero, Peleco. Se preparan Arredondo y Sperberg, última collera del primer animal. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. Cuatro punto bueno. Cuatro punto bueno. Cuatro punto bueno. Ay, dueño mío, mi corazón por tus encantos muero de amor. Corre la corrida. Carrera corrida, ocho puntos buenos. corre la collera 63 de la asociación Vallejo con los jinetes Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán en Mamo e Hidalgo a la puerta a Redondo y Sperbe última collera del primer animal en el cogollo de un pino ay cantaba un pajarillo no sé si era el mensajero por quien te mande un suspiro no sé si era el mensajero un punto bueno por quien te mande un suspiro ay dueño mío mi corazón por tus encantos muero de amor cero punto ay dueño mío mi corazón por tus encantos muero de amor tres puntos bueno cero punto cero punto carrera corrida cuatro puntos bueno corre la collera número 64 de la asociación Biu Biu con los jinetes de Ernesto Redondo y Germán Sperberg en oriundo y roto tacaño última collera última collera del primer animal de esta primera serie libre esta collera corre por derecho propio al ser los campeones del clasificatorio de San Carlos con los jinetes con los jinetes y con los jinetes de la asociación y con los jinetes y con los jinetes y con los jinetes cortó bandera de salida, un punto malo, tijera en la cancha, un punto malo, tres puntos buenos, dos puntos malos, dos puntos malos, carrera corrida, cero puntos, encargado de corrales, 27 novillos a la manga, en consecuencia, finalizado, el primer animal y de acuerdo al reglamento, el segundo animal lo corren las 20 colleras de mayor montaje más aquellas que empaten en el último lugar, en esta ocasión 27 son las colleras de 5 puntos buenos hacia arriba, son las siguientes y sus puntajes, la número 1 criadero las nieves con 5 puntos buenos, la collera 4 de Riquelme y Ulloa con 8 puntos buenos, la 7 criadero Loma Suave 8 puntos buenos, la collera número 8 de Pino y Tamayo con 5 puntos buenos, la collera 15 criadero Santa Camila con 6 puntos buenos, la collera 17 de Martínez y Middleton con 8 puntos buenos, la collera número 26 de Rodríguez y Abarca con 5 puntos buenos, la 28 criadero Las Toscas 8 puntos buenos, la collera número 31 de Ulloa y Valdés con 7 puntos buenos, la 33 criadero Vista Volcán 10 puntos buenos, la número 34 criadero Alucarpa 8 puntos buenos, la número 39 criadero Eleco con 10 puntos buenos, la collera 40 de Ananías y Guzmán 5 puntos buenos, la número 42 de Contreras y Bergman 7 puntos buenos, la 43 de Pozo y Barra 5 puntos buenos, la 45 de Barros y Ruiz con 8 puntos buenos, la collera 48 de Pacheco y Álvarez 6 puntos buenos, la 49 criadero Agua de los Campos y Maquena en Paisano Amigo y Cucho Cucho con 9 puntos buenos, la collera 50 criadero Peleco 6 puntos buenos, la 52 de García y Sánchez 10 puntos buenos, la número 53 de Asta Uruaga y Asta Uruaga con 6 puntos buenos, la collera 54 criadero Peña Flor Viejo con 5 puntos buenos, la collera 56 criadero Agua de los Campos y Maquena en Felito y Chiloco con 8 puntos buenos, la número 60 de Cabalier y Soto con 5 puntos buenos, la número 61 criadero Palma de Peñaflor en Canciller y Peregrina Segunda con 6 puntos buenos, la collera 62 de Mesa y Pacheco con 8 puntos buenos, la 64 de Arredondo y Sperberg que corre por derecho propio, total 27 colleras. que se le pierde en cada pulmacos, la pulmacos, a la montaña del Ab Jorge y Pacheco con 8 botones odio América generaron a la OA Tamental, lnswagruz, Total 27 minimalmedia union con el de7 de 12 puntos Portal, ечeros, 8 los saltos de B jusquameros! glasire, Tanca que vive más, average�전 protected, a medida suerte ejer yenda de Sanrio 몸, Gracias. 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 Buenos días, Claudia. Buenos días, Arturo. Bonito día, por lo menos. No se frío, está agradable la temperatura. La serie, regular. Pasaron 27 colleras, de 5 para arriba. Nada, estamos empezando un día larguísimo. Así que nos van a tener que tener mucha paciencia. Buen día, Juan Pablo. ¿Qué tal, Claudia? Sí, bonito día, bonito marco de público que ya empieza a llegar. Lo que hablábamos ayer, a mucha gente que hay afuera, mucha gente en los alrededores. Que si toda esa gente estuviera aquí adentro, tendríamos una medialuna, no sé si llena, pero un 80% por lo menos. Completa. De 20 es el corte. 20 son los más altos puntajes que corren esta serie libre. Son 64 colleras que participaron. Y 5 puntos buenos es el corte. Hay una que ya está punteando con 10. Así es. Y, bueno, hay una diferencia. Normalmente se corre la mixta el día sábado. Acá se corrió el día jueves en la noche, ¿cierto? Ayer fue una jornada muy extensa con todas las series que estuvieron realmente espectaculares. Lo comentábamos, ¿cierto? Fue la ceremonia de inauguración. Y para hoy día tenemos las tres series libres que, bueno, son en sí mismas bastante extensas, ¿cierto? Porque todos los que no lograron clasificar en las series de sexo vienen, por su última oportunidad, en las libres. Yo le quiero hacer la pregunta a Juan Pablo. ¿Qué? Tantos años aquí. Juanpa. Se viene. Pónica de preocupado el tiro. Se viene. Para que partamos con el pie derecho al tiro. ¿Son más bravas? ¿Polémica? No, 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 no. Es una intuición tuya. Aunque hay una estadística que Gustavo Vera me la comentó siempre, que da los créditos a nuestra Biblia, como es Gustavo. ¿Qué serie es más brava? ¿La A o la B? Hay algunos viejos que dicen quiero estar en la B, quiero estar en la A. ¿Tienes tú algún feeling al respecto? A mí me gustaba la A porque se sabía del día sábado si clasificaba y si no, si no, vengo en la casa. Disfrutaba del asadito y ahí. Claro, porque te quedas un día más para correr la otra serie y luego corres un puro toro. Yo siempre preferí la A. Ya, pero en términos deportivos no tienes ningún tipo de... No, no, no. No puede ser la primera, la última. No, no tiene injerencia el número de la serie. Hay otros viejos que dicen no, quiero estar en la B para correr los tres días en Rancagua y correr el día domingo en la mañana que se corra con una medialuna no llena, pero sí en un 80% que la gente llega temprano. Entonces hay distintas opiniones. Oye, lo que dice Arturo es bonito porque lo que sucede afuera de la medialuna, una cosa es la cosa deportiva, nuestro deporte nacional dentro de la medialuna, digo. Pero en el entorno ocurren muchas cosas que tienen que ver con trabajo, con artesanía, con tradiciones y esa es la invitación, ¿cierto? A que se acerquen a la medialuna y si no, que nos acompañen a través de Rodeo en Vivo. Ya va a comenzar el segundo animal, así que nos vamos de inmediato a la cancha con Campo Abierto Televisión y Rodeo en Vivo. Un punto bueno. Cero punto. Raspada, cero punto. Y el punto malo lava la entrega. Teregue, punto bueno. Teregue, punto bueno. Carrera corrida, tres puntos malos. Corre la carrera número cuatro de la Asociación Cautín. Carlos Riquelme y Luis Olloa en elegante y en canto con ocho puntos muertos. A la puerta, criadero en lo más suave. Se preparan finos y tamayo. Criadero Santa Camila Alaguay. En el punto del Quilipín vivía oñando a la rosa cociendo el pan en el horno y las empanadas sabrosas. A la puerta, con la rosa con su nieta, la roseta les llevan las caldoitas a los huesos de la hacienda. A los huesos de la hacienda. Las ayullas, los pequeños, las caladruas que mantienen. Las ayullas, los pequeños, las caladruas que mantienen. Y que mantienen sí. Ay, qué jugosas están las empanaditas de Oña Juana Rosa están las empanaditas de Oña Juana Rosa de Oña Juana Rosa de Oña Juana Rosa tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Y galopas, que galopas nos llevaban muy ligeros. La rosa en pano esperaba en la puerta de su rancho y con la empara en la mano que te decía, y pa' mi pancho. Las ayullas, los pequeños, las caladruas que mantienen. Las ayullas, los pequeños, corre la collera número siete de la Asociación Talca Oriente Queridaveros Loma Suave. Matías Sepúlveda y Nicolás Sepúlveda en muy esperada Iquianita con ocho puntos buenos. A la puerta, Pino y Tamayo. Doña Juana Rosa se preparan Criaderos Santa Camila Martínez y Miletón Alaguay. Un punto bueno. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Tres, punto bueno. Tres, punto bueno. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Dos puntos malos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. ¡Voy, voy, voy! Carrera corrida, dos puntos malos. Corre la collera número ocho de la Asociación Santiago Oriente. Con los jinetes, Pablo Pino y Diego Tamayo en Comodín y Quiebracho. Un punto malo. Con cinco puntos buenos. A la puerta, Criaderos Santa Camila. Se preparan Martínez y Miletón. Rodríguez y Abar Calaguay. Criaderos Santa Camila. Quo. Música Cero punto Tres puntos buenos Cero punto Carrera corrida Dos puntos buenos Corre La acollera número 15 De la asociación Petorca Criadero Santa Camila Con los jinetes Emiliano Zamora y Enrique Zamora En estilo Ijor Cobado con 6 puntos buenos A la puerta Martínez y Miletón Se preparan Rodríguez y Abarca Criadero Las Toscas A la guayte Es la acollera número 15 Que está en el apiñadero Saludos a Petorca Y ellos hicieron 6 puntos buenos En el primer animal Y esta acollera tiene A Emiliano Enrique Zamora Que es el niño de 13 años Que hemos estado comentando Y Enrique Echadías Un punto bueno Punto bueno de la salida Y justamente el niño Emiliano El que se mete por dentro Enrique Que va con buena postura Le pusieron 6 en la primera ¿Qué te parece Juan Pablo? ¿Te parece de 3? Sí, me gusta Mira la metida Del joven jinete 3 puntos buenos Bien apoyadito 3 buenos para Para Pituto La mano atrás Emiliano Atención Catemu Que Emiliano va con ganas De buscarlo Trate de buscarlo Mira la buscada Se raspó Se raspó desgraciadamente Pero la buscada fue Y de la mitad De la taja para acá 0 puntos Lo esperó Lo esperó Lo esperó Y después tuvo que largarlo No más Juanpa Ya está con Díaz en el bolsillo Es buena la metida A ver si les da el toro A ver si les da el toro A ver si Hasta la gente ayuda a rear Estuvo abierto Pituto Y entra un poco abierto Y tampoco es atajada Caballo abierto En zona de postura 0 puntos Digamos que la hora El sol Acusa Todas las aberturas Aberturas que en la tarde En la noche No se ven Estoy acá por si acaso Buenos días Luis Marcelo Alvarado Estábamos esperando Que nos saludara Desde cancha ¿Cómo está la situación Ahí abajo? Fíjate Es mucho calor A esta hora No como en Meli Villa Sí Para que no me molesten Por la cabeza Pero sí hace Bastante calor Hoy día se espera Una máxima de 25 grados Aquí en Rancagua Pero la verdad Es que a esta hora Ya hace mucho calor Rodríguez y Abarca Se prepara Criadero Las Toscas Olloa Y Valdez Al aguante Es la collera Número 17 De quien está En la piñadero De la asociación Ñuble Juan Luis Martínez José Manuel Mitletón Punto bueno Punto bueno De la salida Más los 8 Del primer animal Juan Luis a la mano Tres puntos buenos Tres puntos buenos En la primera atajada Tenían 8 Vamos a ver Al Colorado La mano atrás El Aceitado Tres más Clarito Bien severo En estos potros En el clasificatorio Tres puntos buenos Así es Juan Pablo Tres puntos buenos Para este caballo Nieto del Malulo Veamos al Torbellino El potro Nieto del Estandarte Tenemos que hacer Una aclaración Porque la gente Ya nos está preguntando ¿Y por qué cortaron? ¿Por qué corren tan alto? 20 colleras Bueno Esto es distinto Aquí El corte En el segundo animal Son 20 El tercer animal Lo corren las 15 Más altos puntajes El cuarto animal Las 10 Más altos Más altos puntajes Y entran 5 ¿De acuerdo? No entran 3 Como en la serie de sexo ¿Eso por la cantidad De jinetes? ¿O por los precios? Por la cantidad De colleras Porque ya Imagínate Acá son Claro Acá son 64 En esta oportunidad Así que Eso es Y en la próxima libre La libre Digamos Esta misma Pero la segunda Ahí ya distinto Entran 4 colleras Ahí vamos a estar explicando El corte también Pero siempre es El triple O el doble De los premios Ya ha corrido La Collera de Reyes y Reyes Que quedaron Con 7 puntos Con 8 Riquelme Con 16 Sepulveda Con 10 Pino y Tamayo Con 7 Y esta collera Con 10 Fernando Rodríguez Y Monabarca En Morena Mía Y nunca más Con 5 puntos Con 15 Era Martínez A la puerta Creía veros Las toscas Se preparan Olloa Y Valdés Creía veros Vista Volcán Al Aguay Y es Rodríguez ¿Quién va la mano? Un punto bueno Punto bueno De la salida Más los 5 Del primer animal Fernando Rodríguez Y Simón Abarca en Morena Mía Y nunca más Rápido el toro Para la Morena Mía No fue nunca cómoda Tampoco la yegua 0 puntos Va nunca más A la mano de atrás Va con postura Más que sobrada Ahí sí Atravesada entera Y por eso Que fue cómoda Y va enterita La yegua Lo definió bien Cuatro ¿no? Cuatro Era como saca Las patas Que venía muy sobrada La postura Juan Pablo La nieta Del canteado La hija del clandestino En la Julieta Vamos a ver A esta manca La hija del escándalo Va por la orilla Aquí nos va a quedar Siempre la duda Si se abre o no Por el sol Tres puntos buenos Pero aquí se la computan Son tres puntos buenos Y suman Los jinetes De Cardenal Caro Cuando las aberturas Son constantes Se notan menos Cuando la abertura Se produce De un viaje Se nota más Corre La collina Número 28 De la asociación Río Cautín Criadero Las Toscas Con los jinetes Roberto Joti Felipe Valdés En impróstica Y prometida Con ocho puntos Punto bueno A la puerta Valdés a la mano La impróstica No pudo Rápido el toro Rápido el toro La hija de la piadosa Vamos a ver La prometida El gran El gran Piro Quiero grande Tuvo que mejorarla Dentro de la tajada Y perdió Todo el envión Tenían ocho Juan Pablo Arturo Gustavo y José Domingo Cornejo Junto a Los Reven Son las colleras Que tienen más puntos buenos Con diez Luis Marcelo Para informar Que en el primer animal Tuvo un accidente La única jinete De esta serie Llené troncoso Se está recuperando Le dieron reposo Solamente por hoy Mañana ya puede volver A las competencias Claro El tema es que Debiera correr Hoy día en la noche Entonces vamos a ver Cómo está Sería bueno averiguarlo Muchos cariños para ella Que se recupere pronto Y ojalá Podamos verla Hoy en la última libre A Carrera corrida Un punto bueno Corre La collera Treinta y uno De la asociación Cautín Con los jinetes Dionisio Ulloa Y Christopher Valdés En diamante Y saca vuelta Con siete puntos Bueno A la puerta Críadero Vista Volcano Se preparan Críadero Alucarpa Críadero El eco Al aguante Es la collera Número treinta y uno Dionisio Ulloa Y Christopher Valdés En diamante Y saca vuelta Quienes están En El apiñadero El apiñadero Un punto bueno Siete hicieron El primero Empieza la mano Rápido el toro Juan Pablo Si solo la defensa No quiso ni poner El caballo En la cancha Arturo Cero punto Cero punto Ahora lo sacan Para el medio Igual sigue rápido El toro Sigue rápido Derecho a la zona De postura Y no va bien Esta manca Hija del endiablado Este manco Caballo Caballo derecho Cero punto Queda la última Este posto negro El saco vuelta Tenían siete Tiene que hacerla No Raspada Cero punto Yo no podía El pagado de dos Siendo profe Paleteado ¿Sí? 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 Sí Porque estaba Buena onda ¿Para qué? Carrera corrida Un punto bueno Corre La carrera Treinta y tres De la asociación Valdivia Criadero Ista Volcán Con los jinetes Gustavo Cornejo Y José Domingo Cornejo No te achiques Y puro Yenque Con diez Punto bueno A la puerta Criadero Alucarpa Se prepara Criadero El eco Ananías Y Guzmán Alaguayte Ya tenemos A la asociación Valdivia En esta Primera Libre A Que se está corriendo Esta mañana Acá en Rancagua Punto bueno Punto bueno De la salida Más los diez Que traían del primero Cornejo Y Cornejo Han estado en la pelea Los Cornejos José Domingo Igual que ayer Un poco Juan Pablo Igual que ayer El caballo El caballo Si Para la mano adelante Si Patra fíjate que Que no tiene problemas Pero para adelante El hijo del poncho al viento Se aprieta Como tú dices Se aprieta Lo madruga Pero son genetazos Les queda todavía Y Capaz que le den la vuelta A la tuerca Porque lo que si hemos hablado Juanpa Es que Aquí tienes que hacer La tajas para adelante Y en las dos manos Sobre todo cuando son Cuatro animales Siempre Las cuentas Que uno saca Es que hay que hacer Las dos atajadas Y una carrera De todas Tiene que ser completa Y ahí A esperar Tampoco está seguro Y Tampoco Puntos malos Entre la piñadero Descuentos Que más de línea Si no Ya tienes que Hacer dos carreras Completas Gustavo No se achica En el No te achiques Mientras El venenoso Tres Puntos Bueno Vamos a ver Si puede hacerla Quizás Si lo va a correr Más grande Juan Pablo ¿Lo crees tú? Lo debiera poner Grande Para que Se afirme Tampoco La firma Y se Se va Para adelante Y tenían Días Juan Pablo Lamentablemente No pudieron sumar Tanto Estos jinetes De Valdivia Carrera Corrida Cuatro Puntos Bueno Corre La carrera 34 De la Asociación Valdivia Quería ver Criadero Con los jinetes Jorge Gómez Y Maximiliano Barrientos En encapuchado Y chambreado Con 8 puntos Bueno A la puerta Criadero El Eco Se preparan Ananías Y Guzmán Contreras Y Bergman A la Guay Valdivia También Criadero Alucarpa Jorge Gómez Maximiliano Barrientos En encapuchado Y chambreado Punto bueno Más los 8 del primero Jorge Gómez A la mano ¿Qué tal? Ay, cortó Fue tarde Noviño Cortó Bandera Y salía Un punto Malo Cortó El Barroso En el Hijo del Estruendo Vamos a ver Al camuflado La mano atrás Ahí sí que sí, ¿no? Define según tú Juan Pablo Sí Puso la mano El toro Pero Definió Mira Pensé que se repetía A ver si podemos ver La reiteración Del Del nieto Del espectador Fíjate Pocho que estuvo A una tajada De ser campeón De Chile Punto bueno Ahí están los tres Sí señor La hace La última para el Barroso La tajada La mano adelante Tenían ocho Una más Y Y se abre O no se abre Cuatro puntos bueno No, no se abrió No se abrió Pensando que la preparó Antes La primera Se demoró en preparar La tajada Por eso que cortó línea Ahí lo armó Carreta corrida Siete puntos bueno Corre La collera Treinta y nueve Y la asociación Lago Yanquiwe Grillavero LQ Con los jinetes Juan Antonio Reven Y Bruno Reven En Carpacho Y Fantasía Con diez puntos bueno A la puerta Ananía Sigoban Se preparan Contreras Y Bergman Pozo Y Barra La Guaita En la piñadera La collera Treinta y nueve Del criadero El eco Juan Antonio Y Bruno Antonio Reven En Carpacho Y Fantasía Ellos hicieron Diez puntos buenos En el primer animal Y salen Con el punto bueno Bruno la mano Va en la postura Bruno Lo va a buscar ¿Qué tal? Es grande Es buena la llegada Viene la postura Sí Tres puntos buenos Tres para cuatro Grande la llegada Ya decíamos De este nieto Del cabez Juan Pablo Uy Se le armó Se vio grande Alcanzó a quedar suelto Y cerramos Cero puntos Si podemos ver La reiteración De esta tajada Después Solo para Para quedarnos Claro Si alcanzó ¿No? A quedar suelto Bonita collera Esta De padre De hijo Campeones de Chile Bruno Ahí está Cuatro también Para mí Cuatro puntos Bueno Vale Vamos a ver La reiteración De la tajada De la mano atrás No tiene que ser antes Antes de entrar A la tajada Si no se Si no se Muy buena Las dos tajas De Bruno La mano Ocho La mano Eran Muy parecidas Sí Te gustaba De cuatro Sí La primera La primera De cuatro La primera De cuatro Sí Carrera corrida Ocho Punto bueno Corre La collera Cuarenta De la asociación Bio Bio Con los Quienete Rodrigo Ananías Y Juan Luis Guzmán En candelario Y virtuoso Con cinco Punto bueno A la puerta Contreras Y Bergman Se preparan Pozo Y Barra Barros Y Ruiz Del 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 Quieno Y Juan Luis Guzmán En candelario Y virtuoso Corriendo El segundo animal De la primera Libre A En esta mañana De sábado Aquí en la Monumental de Rancagua. Punto bueno más los cinco del primer animal. Con mano en la mano. Dos puntos buenos. Dos en la primera. El Candelario a tejer la mano atrás. Venía con dificultad el potro en la cancha y en la tajada. Vamos a ver si define. Ahí estamos. ¿Qué me decís? Que no logra definir, fíjate. No, como que no en quincha. A mi juicio no en quincha. Pero no perdió la postura. No, para nada. Para mí no en quincha. Bien, bien difícil. No era como el potro, pero no perdió la postura. Pero hay atajadas de este tipo que se han pagado, Juan Pablo. Sí. Así que esperemos. ¿Qué dicen Enrique Monsalda y Zorino? Se lo montó. Ahí está. No la pagan. No se la pagan al hijo del estrondoso. El virtuoso. ¿Muestra los pechos o no? La están pensando, mira. ¿Y cortó? ¿Pero cómo? El novillo cortó. En la pensada. Obvio. Si no estaba a cantar. Sí. Desgraciadamente el jinete se confía, pero... No estaba a cantar la tajada. Claro. Mientras no se cante, no existe. El reglamento es súper claro. Mientras no se cante, tenés que defenderla. Pero el jinete se confió en qué le va a decir rápido. Ay, ay, ay. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre. La carrera, 42. De la asociación Yankee. Jaime Contreras y Héroe Bergman en Otomano. Y Doña Domíngua. Con siete puntos buenos. A la puerta, Pozo y Barra. Se preparan Barros y Ruiz. Pache, Coyal, Varela. Del lago Yankee es esta collera, la número 42. Jaime Contreras y Erwin Bergman en Otomano. Y Doña Domíngua. Siete hicieron en el primero. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. Cero punto. La doña Domíngua no puede hacerla para adelante. Cero punto. De Otomano. Este caballo. Colorado. Tienen siete. Tienen siete. Y derecho. Me parece Vega derecho. Este caballo que por abajo tiene trenzado. Y obviamente que está. Ahí está la reiteración. Luchito Pina. Luchito Pina. Caballo derecho en la tajada. Se va a la segura. Con esa tajada se va a la segura. Se va a la segura. Y queda bien. No, pero ayer de verdad que tuvo unas que tú y yo dijimos, Tegel dijo cuatro. No sé, fue algo parecido. Sí, sí. Eso fue. Ah, sí, mira. Sí. La tenés clarita. Esa. No. ¿Y esa, Luchito? No, esa no alcancé. Cuatro puntos. Bueno. Esa eran cuatro. Ah, mira, ya, claro. Próximo año, compárate, Juan Pablo, mira aquí. No, oye, ayer estaba en mi silla acá. Sí. Sí. Muy instalado. Muy instalado. Ni me miró, ni me saludó. Próximo año tuve la tajada de la mano a Chay y la mano adelante. ¿Te parece? Con camisa. Con camisa. Sí. Carreta corrida. Varias camisas. Buen marco al público para hacer días a dos series libres, ¿ah? Buen marco al público. Corre la collera 43 de la Asociación Talca Oriente. Juan Esteban Pozo y Pablo Barra en Tartamuda y rematada con cinco puntos. A la puerta, Barro y Ruiz. Se preparan Pacheco y Álvarez. Creía de los aguas en los campos y va a quedar a la huerta. Talca Oriente, collera número 43. Juan Esteban Pozo, Pablo Barra en Tartamuda y rematada. Hicieron cinco puntos en el primer animal. El punto bueno. Y el punto bueno de la salida. Barra la mano. Pablo la mano. Es la unidad de que ver más que amura. En su yegua colorada, de la rematada. Cero por todo. Ay, que tienen que salvar aquello. La salvan o no. Y si la salvan va a cortar. Mira, mira que toro paleteado, toro. No, postorito, pozo. Qué lada. Cortó. Novillo cortó. Y si no corta era ayuda de compañero. Me gustaba mucho como atajar Juan Pablo porque pucha que la geneteó. Juan Esteban. La colorada y la última. Ahí sí. Tres puntos buenos. Bueno. 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 Carrera corrida. Tres puntos buenos. Corre la acollera 45 de la Asociación Cordillera. Emiliano Ruiz y Nicolás Barros en el correo de rescate con ocho puntos buenos. A la puerta Pacheco y Alvarez. Se preparan Criadero Aguaylos Campos y Maquena. Criadero Pele con aguay. El arreo de Emiliano. Nicolás Barros y Emiliano Ruiz. Ocho hicieron en el primer animal. Asociación Cordillera es la que hoy era número 45. Luchamos atentamente como Luis Marcelo ponía el micrófono. Un punto bueno. Para escuchar los gritos de Emiliano Ruiz. Ex campeón de Chile. La primera es para Barros. Fíjate que va en la postura. Y creo que llega bien. Creo que llega bien el hijo del mundo raro. Viene del lucero. La perra negra por abajo. Ahí están los tres que le dan a Barros. Tenían ocho. Se va a entusiasmar Emiliano. Como siempre. La clase de Emiliano. Característico de él. Quatro. Ginetazo para ponerle cuatro. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Ya suman ocho. Tiene dieciséis. Vamos a tener carrera completa. Sí. Cigarro la hace. Pasan a la punta. Va con ganas de hacerla. Va con ganas de hacerla. Así que el toro le pasa. Pero no alcanza a pasarle el toro. Igual quedan con dieciséis. Y si no mal recuerdo. No, quedan segundos porque los Rebeins están con dieciocho. Pero igual ya están metidos en el tercero. Los jinetes de cordillera. Jugó con mis sentimientos y volvió a su paloma. Jugó con mis sentimientos y volvió a su paloma. Carrera corrida. Ocho puntos buenos. Corre. La collera cuarenta y ocho de la asociación Colchagua. Juan Ignacio Pacheco y Ricardo Álvarez. En el tiro y fermento con seis puntos buenos. A la puerta. Creadero Bagua en los campos y Maquena. Se preparan Creadero, Peleco, García y Sánchez a la baile. Es la collera de Colchagua. Juan Ignacio Pacheco y Ricardo Álvarez. En el tiro y fermento. En el primer de animal. Un punto bueno. Seis más el punto bueno. Álvarez a la mano. Bueno, la postura. Va en la mínima, ¿no? Iba en la mínima. Bueno, doctor Arturo. Sí, me notes. Un poquito más liviano que ayer. Ayer muy parejo. Más firme. Pero más firme. Cero para el hijo del talento. Corriendo parejo. Y el hijo del ermitaño a la mano atrás. Buena la llegada. Muy buena la llegada. Le pegó dos recogidas antes de entrar a la taja Arturo. Dos probas. Dos probas. Como para atravesarse. Cuando vio que se las aceptó, ahí lo puso grande. Juan Ignacio Pacheco. Le dieron el tiro. Vamos a escuchar la puntuación. Tres. Ahí están los tres. Me gustaba para cuatro. Ricardo. Tiene que hacerla. No más fácil. Fíjate, Juan Pablo. Iba incómodo. Un poquito cerrado de atrás. Pero lo aguantó hasta el último. Mira, atajó dos metros antes de la... ¿Es una cambiadita de mano, no? Una quedadita de atrás. ¿El vallo? Sí. En vez de sacarle las patas, como que se cerró. Ocho puntos. Corre. La Cuellera, 49. De la Asociación Santiago Sur, Criadero Agua de los Campos y Maquina. Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca en Paisano Amigo y Cuchu Cuchu con nueve puntos buenos. A la puerta, Criadero Agua de los Campos y Maquina, Cortina y Abarca. Paisano Amigo y Cuchu Cuchu Cuchu. Nueve hicieron el primer animal. Paligroso. Se entabló Toto Cortina por tratar de enganchar el toro. Pero ahí le resulta. Y entra bien. Cero punto. No le dio la busca, parece, ¿no? Cortina, en el Paisano Amigo. Tenían nueve que están con el punto de la salida. Obtienen un punto malo. Define, ¿no, Juan Pablo? Novillo Sancho en la pasada. Dos puntos malos. Quedó muy grande, Toto. Caballo derecho en la atajada, cero punto. Mira, qué lástima, no pudieron sumar. Fíjate, descontaron y tenían nueve los jinetes de Santiago Sur. Parte del público que ha comenzado a llegar a la medialuna. Carrera corrida, tres puntos malos. De Rancagua. Corre. La acollera número cincuenta. De la asociación Mayeco, Criadero, Peleco. Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán en Pirca y Trepadora. Con seis puntos malos. A la puerta, García y Sánchez. Se preparan hasta Boruaga y hasta Boruaga. Criadero, Peña, Flor, Viejo, Alaguay. Criadero, Peleco, Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán. Punto bueno. Punto bueno en Pirca y Trepadora más los seis del primero. Valdebenito y Corbalán. Valdebenito y Corbalán. La Pirca y la trepadora. Valdebenito atrás. Ambas hijas del requinto. Valdebenito. Va muy chico y a ver si se agrande y se alcanzó a agrandar. Y de nuevo Arturo cerrada la yegua. No, le sacó las patas para hacer pie y atajar. Cero punto. Recordemos que 15 son las colleras que pasan al tercer animal. Y a Claudia está con calculadora en mano, aunque ustedes no me crean. Ahora sí que sí. Viendo, revisando. Hay que decir que el que trajo la calculadora fue otro. La carrera corrida, un punto mal. Ya van a ver las fotos en nuestras redes sociales. Corre la collera 52. Y la asociación los jiquen. Con los jinetes José Tomás García y José Omar Sánchez. En afinado y descendiente con 10 puntos mal. A la puerta hasta Buruaga y hasta Buruaga. Se preparan Criadero Peña, Flor Viejo. Criadero Agua en los campos y maquina en Alaguay. Fíjate, Juan Pablo, que nos llega un saludo muy especial que lo manda Víctor Cortés, hijo de don Remigio Cortés. Que está un poquito delicado el saludo, Remigio. Un punto bueno. Y que está viendo la transmisión. Así que para él, un abrazo gigante. Un caballero arreglador, pero de los buenos. Tú creo que tienes mucho más comentarios que hacer al respecto, Juan Pablo. Así que para él, un beso y un abrazo gigante, don Remigio. Disfrute de la transmisión. Se la dedicamos a usted. Y a salir adelante, pues. Un abrazo, don Remigio. Y a su señora que debe estar al ladito de él como siempre. Cuidándolo. Ella como siempre. Muy cariñosa, muy amorosa. Siempre regaloneándolo. Queda todavía hilo en la carretilla, don Remigio. Así que adelante nomás. ¿Sabes de quién me acuerdo? Siempre me he acordado de la señora don Remigio. De la mamá de Zamorano. Me imagino ahí la mamá de Zamorano con sus casuelitas. Con todo lo que lo regaloneaban. Me imagino el mismo perfil. Así que un abrazo gigante y también un beso para ella. Para que se recupere pronto. También a Víctor. Y bueno, haciéndole barra al negro, por supuesto. Navigio cayó y no fue en Quinchado. Cero puntos. Gente de Tohiggins. Tenían 10 y no. No han podido sumar. Navigio cayó y no fue en Quinchado. Cero puntos. Bueno, ese novillo cayó. Pero fíjate, Arturo. Yo encuentro que los novillos, bueno. Me encuentro baja el nivel de la caballada, fíjate. A lo mejor me van a criticar. Pero de verdad encuentro baja el nivel de la caballada de esta serie. Siguen siendo las yeguas las reinas de... De este... De esta final. Hasta ahora sí, fíjate. Lo mejor que hemos visto. Hasta ahora sí. La carrera corrida, un punto bueno. Corre la carrera 53 de la asociación Ñugle. Con los jinetes, José Astaburaga y José Astaburaga. En picado la araña y Romance con seis puntos buenos. A la puerta, Criadero, Peña Flor Viejo. Se preparan Criadero, Agua de los Campos y Maquina. Caballera, Caballeri y Soto, La Guaita. Asociación Ñugle, José Francisco Astaburaga y José Astaburaga en picado la araña y Romance. Hicieron seis en el primer animal. Un punto bueno. Francisco la mano. Francisco en el picado de la araña. Va bien, el hijo del viejo Lacho. Dobladito lo lleva, pero no alcanzó a agarrar. No alcanzó a agarrar carne. Cero por todo. ¿Cómo va, José Astaburaga? Qué va muy grande. José lo debe decir que iba bien el caballo, iba dominando el toro. A lo mejor lo puso muy grande José. Cero por todo. Con seis puntos hay que... Hay que arriesgar. Hay que arriesgar, sí. No pudo hacerla el tres veces campeón de Chile. Con seis puntos y no haciendo la primera. ¿Vale? Cuatro puntos, bueno. Y ahí sí que sí. Para quedar ahí. Para ver si con once pueden entrar o no. Al tercer animal. Carrera corrida, cinco puntos, bueno. Corre la acollera número cincuenta y cuatro. De la asociación Talca Oriente Criadero Peña Flor Viejo. Con los jinetes, Jorge Gutiérrez y Jaime Muñoz. Encantador y que pintoso. Con cinco puntos. Gracias. 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 Puede ser que de eso saquen algo positivo porque era difícil que sea la primera y ahí… Bueno, corre un poquito más. Pero ha la postura, fíjate. …fue poco lo del qué pintoso... Escuchemos. Tres puntos buenos. Mira, pero se paga. Cumplía con el reglamento. En Rigol, valía, sí. Sí, sí. el tema es que no se pagan todas este caballo es muy bueno se salió a mi gusto ahí, mira lo trata de afirmar Jorge se le sale raspado de acero raspada para el nieto del remewe Jaime Andrés Muñoz en el que pintoso hijo del que pinta que más en domingo hizo la primera, hará la segunda hizo la primera, hace la segunda le puso seis a la mano más uno, siete tenían un punto malo por la tijera muchas gracias Claudia se ha de siempre atenta carrera corrida, seis puntos buenos otra más con once corre la collera número cincuenta y seis de la asociación Santiago Sur Criadero Agua en los campos y Maquena Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca en Felito y Chiloco con ocho puntos a la puerta cabalier y soto un saludo a la carnicería ahora sí a la carnicería Osorno de la Calera están viendo fíjate la transmisión muchísimas gracias mientras tenemos a Cortina y Abarca en Felito y Chiloco oye pero que se mandan unas enchañitas para acá no sería malo tenemos visita desde allá un vetado por último un lomito vetado una enchañita claro por la mención un lomito liso por lo menos algún canji que hagamos y si alguien está por allá comprando que traiga esa carne para acá el rovillo cayó y nos fue el quinchado cero puntos capaz que se la lleve a la casa ese personaje oiga Cortina y Abarca Cortina y Abarca están intentando pasar al tercer animal defíndelo Juan Pablo yo creo que sí y Potro entra derecho a la zona de postura cero puntos la pensaron hasta la línea de postura fíjate se abrió el Potro se abrió en la entrada de la tacada cero puntos Saludos a Carlos Acuña que nos escribe desde Chillán Viejo mira Ramón Garrido se hace parte del saludo de cumpleaños para don Leopoldo Díaz desde Casa Blanca Criadero Los Bajos de Orozco Carrera Carrera corrida un punto un punto Corre la collera número 60 de la asociación Río Rahuéb con los Jinete Vitorio Caballero y Diego Soto en buen recuerdo y Santo Negro con 5 puntos a la puerta Criadero Palmas de Peñaflor se preparan Mesa y Pacheco Carrer Redondo y Esper Bergal Aguay última collera del segundo animal un punto bueno el Santo Negro la mano adelante no Santo Negro iba bien en la postura Tijera en la primera atajada a dos quedó grande tuvo que arrastrar grande el noillo se le cargó y pasó todo lo que estamos viendo con 11 corren Claudia con 11 estarían corriendo el corte hasta ahora es en 11 ya tenemos las 15 hay hartas colleras con 11 sí pero tenemos esta collera corriendo más dos que faltan pero pareciera que mira arriba de 11 digamos hay una hay dos hay tres hay cuatro hay cinco hay seis hay siete hay ocho hay nueve hay nueve ya con 11 están corriendo vamos a ver a la Sampa la mano atrás no puede hacerla se le cambió la postura adentro de la tajada Arturo y ahí ya tuvo que Vito improvisar no más cero cero ven a ver a la Sampa ven a mis brazos llorando que te quiero consolar ven a mis brazos llorando que te quiero consolar se brillando bien amores una flor yo te y te dar se brillando bien amores una flor yo te y te dar saludos saludos desde Mañiguales a las familias y fuentes Rebolledo Joelito Núñez nos escribe los propietarios de los siguientes camiones por favor es urgente retirarlo TD 46 57 DP DR 73 Riquelmo y Ulloa tienen 16 Sepulveda y Sepulveda tienen 10 los de 10 están todavía respirando carrera corrida un punto mal entran 15 colleras al tercer animal corre la collera 61 de la asociación Santiago Sur criadero Palmas de Peñaflor Francisco Moreno y Luis Eduardo Cortés en canciller y peregrina segunda con 6 puntos buenos a la puerta Mesa y Pacheco se preparan a Redondo y Spervec última collera del segundo animal criadero Palmas de Peñaflor por los camiones Francisco Moreno y Luis Eduardo Cortés en canciller y peregrina segunda asociación Santiago Sur hicieron 6 en el primero más el punto bueno de la salida Luis Eduardo Cortés en la primera atajada que la patria se debe ver en su llegó a la sana la peregrina hija del cacique en el espejo del espejo perdón Francisco y vale y vale buena la arrastrada del canciller no aflojó hasta el último fíjate dos metritos antes de la tres puntos buenos de la bandera de salida tres puntos buenos se le dicen le dan la Claudia suma con los dedos Juan Pablo Cardemil está atento a ver si el novillo cayó y no fue en quinchado dan desatajado no no imposible si cayó y es cero punto y sabe lo que te iba a comentar Juan Pablo que estarían quedando afuera con diez pareciera que con diez se están quedando afuera los jinetes de que eran palmas de Peñaflor Luis Eduardo y Francisco así es lo das confirmado Claudia ya tenemos quince colleras con el corte en once estás segura Claudia ¿por qué me haces esto Arturo Manzur? estás segura Claudia yo quisiera que enfocaran acá a la mesa hay tres calculadoras famosa la Claudia oye ayer hasta las cuatro de la mañana me contaron por ahí que estaba leyendo su artículo en el LUM de LUM en serio y lo tiene ahí lo publicó manda a toda mi familia a comprar para marcar toda la familia de la Claudia comprando el diario carrera corrida cuatro puntos bueno es mi primera portada de la vida estrella total estrella total corre la carrera número número 62 de las asociaciones Santiago Sur y Colchagua Juan Ignacio Mesa y Diego Pacheco en Don Gonza y destacado con ocho puntos bueno a la puerta a Redondo y Sperberg última collera del segundo animal saludamos a Rodrigo que nos escucha desde nos escucha nos ve desde Petorca nos ve claro en Rodeo en Vivo y Campo Abierto Televisión a toda la familia Delgado Vilches y saluda a Juanpa Arturo a Marcelo también gracias Rodrigo cuando tenemos a la collera 62 Juan Ignacio Mesa y Diego Pacheco en Don Gonza y destacado ocho hicieron en el primer animal ahí sí bueno ahí sí ahí sí que sí quién va a la mano Luis Marcelo Alvarado punto bueno Diego Pacheco Diego Pacheco en el destacado mira mira se destaca o se destaca Juanpa Oli el caballo entró derecho en la zona de postura se lo montó no lo vi yo entró complicado pero no derecho definió bien ahí sí Clarito se le cayó hasta el pañuelo punto bueno tres buenos ya llegan a doce llegan a doce Diego y tres puntos buenos tres más carrera corrida siete siete puntos buenos corre la collera sesenta y cuatro de la asociación Bio Bio Ernesto Arredondo y Genman Sperberg en Oriundo y Roto Tacaño collera que corre por derecho propio al ser los campeones del clasificatorio de San Carlos Ernesto Arredondo y Genman Sperberg por derecho propio en Oriundo y Roto Tacaño es un de la asociación Bio Bio los campeones de San Carlos Arredondo la mano no me diga que no llore un punto bueno cero punto los campeones del clasificatorio tienen derecho propio bueno en la postura Pampa y lo corren más tranquilitos parece ¿no? trabajando sus caballos para la final tres puntos buenos además que empezaron con cero con cero sí ven lejano la ganada de la serie si estuvieran cerca te aseguro que estarían poniéndole y cuatro Taviño no fue en Quinchado cero punto no fue en Quinchado veamos la directora a ver para salir de la duda el jurado es Enrique Monsalve y Florín buena la buscada lo definió carrera corrida cuatro punto bueno Fomek Fomek Corrales dieciséis Noviño a la manga y con esto vamos por finalizado el segundo animal en consecuencia y de acuerdo al reglamento corren el tercer animal las quince colleras de mayor puntaje para los empates que hubiesen en el último lugar en esta ocasión dieciséis colleras de diez puntos buenos hacia arriba corren el tercer animal y son las siguientes la cuatro de Riquelme Yoyo con dieciséis puntos buenos la número siete Criadero Loma Suave con diez puntos buenos la collera quince Criadero Santa Camila con diez puntos buenos la collera diecisiete de Martínez y Miletón con quince puntos buenos la veintiséis de Rodríguez y Abarca trece puntos buenos la collera treinta y tres Criadero Vista Volcán catorce puntos buenos la treinta y cuatro Criadero Alucarpa quince puntos buenos la treinta y nueve Criadero Eleco con dieciocho puntos buenos la collera número cuarenta y dos de Contreras y Bergman con doce puntos buenos la cuarenta y cinco de Barros y Ruiz con dieciséis puntos buenos la cuarenta y ocho de Pacheco y Álvarez con quince puntos buenos la número cincuenta y dos de García y Sánchez once puntos buenos la cincuenta y tres de Ataurua y Ataurua con once puntos buenos la cincuenta y cuatro Criadero Peñaflor Viejo once puntos buenos la cincuenta y uno Criadero Palma de Peñaflor diez puntos buenos y la cincuenta y dos de Mesa y Pacheco con quince puntos buenos total dieciséis Coyera Cabanas de Peñaflor y la cincuenta y dos de Peñaflor y la cincuenta y dos de Peñaflor y la cincuenta y dos y la cincuenta y dos de Peñaflor y la cincuenta y dos colleras del tercer animal vamos haciendo ingreso a la media luna y permanecer dentro hasta finalizado este mismo animal por orden del delegado y los cabatazos saludo Samul Chen criadero reñeco Andrés Rojas nos escribe en nuestras redes sociales arroba campo abierto televisión saludo también a Pedro Pablo Muñoz saludos desde Mañiguales a las familias y fuentes y también a Joelito nos dice a la polola Madelaine Escobar Juan Carlos que vinieron están acá en Rancagua disfrutando cierre portero Juan Pablo mira me hacen una pregunta Tomás dice ¿cómo se llamaba su yegua insigna insigna de las palmas de peña flor que sólo él podía correr dice usted informa capataz cuando está lista la manga dice pregunta que llegaste al cuarto toro en ella pregunta si hay crías en la actualidad sí hay un par de caballos me parece que aquí anda corriendo uno vamos corriendo el tercer año tiene dos dos caballos el Tacho y el cuatro de la asociación pero andan crías corriendo hay que tener mucha técnica y sensibilidad para trabajarla parece que tenía algo especial era una yegua super era de mucho trabajo era muy buena pero requería mucha 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 tensión en la piñadero de cautín carlos javier riquelme y lucio humberto huyoa en elegante y encanto ocho y ocho fueron los parciales con dieciséis entran a este tercer animal de la serie primera libre a Luis Humberto a la mano un punto bueno así comenzamos este tercer animal con huyoa a la mano adelante en el encanto no sé si alcanza a definir pese a los aplausos tres puntos buenos sí señor tres puntos buenos parten poniéndole a estos hombres de cautín riquelme en el elegante elegante en la postura que lleva loco cargrande y ahí está preciosa la llegada juan paulo car de mil elegante bien buena posición un banco preparado para atajarse para atajarse este pocho barroso que han dado bien buena llegada buena carrera carrera corrida nueve puntos buenos y están en el cuarto parece corre la callera número siete y la asociación y la asociación talca oriente criadero en loma suave matías se vuelve y nicolás se vuelve a muy esperada y quienita con diez puntos bueno a la puerta criadero santa camila se preparan martínez y miletón rodríguez y abarca el agua un punto bueno rápido el toro se le empieza ahora a detener un poquito y alcanza y alcanza a definir ese tú Juan Pablo si lo esperó ahí está los dos puntos buenos para Matías Luis Marcelo lo esperó lo esperó nunca tranqueó y lo definió bien nicolás y la tejada de la mano atrás nicolás va bien va bien lo va a buscar y también arrajada muy muy definida el novillo saltó y no fue en quinchado cero punto mira pensé que se la pagaban fíjate no así lo dicen Enrique Monsal y Florín vale bien esperado la tejada hasta que se atravesó bien hizo pie y definió si me quedo dando vuelta la atrás nomás a ver si la podemos reiterar no sé si si te pareció Juan Pablo estamos haciendo unos cambios acá técnicos así que si podemos ver la atrás sería genial ahí está mira vale vale también carrera corrida 6 puntos bueno ayude ahí Cardaz corre la carrera número 15 de la asociación petorca criadero Santa Camila con los jinetes Emiliano Zamora y Enrique Zamora en estilo y Corcovado con 10 puntos bueno a la puerta Martínez y Mileto se preparan Rodríguez y abarca criadero vista volcán a la guayte Emiliano Emiliano Zamora y Enrique Zamora padre hijo estilo y Corcovado criadero Santa Camila de Petorca 6 y 4 fueron los parciales con 10 salen al tercer animal claro estos jinetes son de Petorca pertenecen a la asociación Petorca pero asociación perdón Petorca pero son cateminos tienen todo el apoyo de la linda comuna de Catemu el lobo del toro es rápido el toro oye imagínate que hasta el alcalde ayer los vino a ver imagínate la importancia que tienen estos jinetes el alcalde 0.2 presenta aquí en la medialuna monumental de Rancagua saludos para don Rodrigo Díaz a ver oye hay muchos alcaldes que les gusta el rodeo y bonito es pues Juanpa lo lanza creo que lo lo lanza tarde lo lanza muy rápido esa es la palabra lo lanzó no lo no lo acarrió con el toro dominado que importante iba muy muy aparte muy lejos del toro perdona Juan Pablo que importante lo que tú señalas cuando los alcaldes se comprometen con nuestro deporte nacional ¿no verdad? si es fundamental para el desarrollo en las comunas tenemos nosotros gracias a Dios un alcalde comprometido y muy cooperador con nuestro deporte si desgraciadamente hay un accidente de Emiliano de Emiliano si el caballo pone las corvas me parece que cae libre para tranquilidad de de los familiares de la gente ahí se baja su padre a verlo vamos a estar informando por supuesto se empieza a poner lentamente de pie se sienta por lo menos queremos ir contándole a la gente porque claro tienen que ir sabiendo lo que va pasando con con los jinetes se van a poner ese pie lo van a colocar en la camilla ¿verdad? si Luis Marcelo está cerca si lo colocan en la camilla si yo creo que me parece que no va a seguir pero le sacan le sacan las botas ¿verdad? Pucha que lamentable pese a que cayó digamos libre sin el caballo encima pero capaz que te iba a comentar que de acá no se vio nada que cayó libre y puede haber pisado mal en la defendida de la caída definitivamente Luis Marcelo no sigue corriendo Emiliano no lo van a sacar en camilla Pucha una pena pensábamos que se podía recuperar justamente por lo mismo porque veíamos una caída libre pero alguna complicación habrá tenido vamos a estar reporteando por el estado de salud de este de este sí pues este pequeño gigante de 13 años que que nos ha cautivado con tantas lindas atajadas y está con mucha impotencia su papá ahí le está haciendo mucho cariño porque claro me imagino estar en Rancagua la primera vez y que suceda esto pero bueno así se forjan se forjan los los grandes jinetes con todas estas cosas buenas y cosas malas que da el rodeo vamos a estar atentos entonces para saber qué pasa con el estado de salud de este joven que da el rodeo Lo sacan de la media luna Con el aplauso de la media luna El público de la media luna por supuesto Se pegó con la cabecilla en el estómago Eso fue lo que le sucedió A Emiliano Bueno, esperamos pronta recuperación Y esperamos que sea solo un dolor Corre la collera 17 De la asociación Ñuble Con los jinetes Juan Luis Martínez Y José Manuel Midleton En torbellino y aceitado Con 15 puntos Bueno A la puerta Rodríguez y Abarcan Se preparan Criaderos Vista Volcán Criaderos Alucar Palaguay Vamos a estar atentos Respecto a lo que le pase a Emiliano Vamos a estar contándole por supuesto Reporteando Está Martínez y Midleton En torbellino y aceitado Son de la asociación Ñuble Collera número 17 8 y 7 Fueron los parciales Con 15 Y el punto bueno de la salida Midleton a la mano En el aceitado José Manuel Atención Ñuble No Juan Pablo ¿Qué tal es la postura? Me parece que un día Muy en la mínima Demasiado la mínima El potro Dentro derecho En la zona de postura Así es Sí señor Se ratifica A ver si el Barroso La puede hacer para atrás Iba enojado el Barroso Sí Dos puntos malos Iba enojado Iba incómodo ¿no? Sí No quiso nunca Pescar el toro De verdad Dominarlo Claudia Sade Nos hace una buena pregunta Juan Pablo Que te la responda La Claudia dice ¿Y cómo sabe Que iba enojado Juan Pablo? Iba con la pareja atrás Y como queriendo Morder el toro Y nunca fue franco En la postura No iba dominando Dominar para mí Es pescar el toro Y traérselo Hacia los pechos Las explicaciones técnicas Los comentarios técnicos De Juan Pablo Cardemil Pero la Claudia ni me pescó Y yo le iba a hacer el gancho Y decir Te quedó claro Claudia Y no pescó Yo me inspiré Yo me inspiré Alta poético Le salió a Juan Pablo Ayer hablábamos Respecto a las orejas Respecto a un montón de cosas Entonces fuimos A como confirmar Ahora mirando al caballo Arriba Un punto malo Corre La collera Número 26 De la asociación Cardenal Caro Con los jinetes Fernando Rodríguez Y Simón Abarca En Morena Vía Y nunca más Con 13 puntos buenos A la puerta Criadero Vista Criadero Vista Volcán Punto malo Se preparan Criadero Alucarpa Criadero L Colaguayte Rodríguez Y Abarca Van con el punto malo Tienen 13 puntos buenos No se sienta Juan Pablo Si la Claudia No se sienta Con la indiferencia De la Claudia Se me pasa Se me pasa Lo vieron amigos Está siendo puchero Juan Pablo Está medio 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 Está como el Barroso Medio amurrado Medio enojado Tiene la orejita Bueno el toro Bueno el toro Bueno el toro Abarca la primera Abarca la primera ¿Tú crees que la hace Juan Pablo Logra definir? Logra definir Escuchemos Raspada A ver Yo por eso Te lo preguntaba Fíjate Porque me queda Ahí como la duda Pero ya Bueno La morena mía La mano atrás Esa sí Esa sí que sí Esa sí que sí Tres puntos buenos Tres puntos buenos Para Fernando Atención Cardinal Caro Que tenían Trece Siguen con Tres buenos Porque tenían Un punto malo La salida Y ahí sí que sí Cuatro puntos buenos Se demoraron Un poquito Mira ¿Sabes por qué? Por la Por la enderezada Que delegado Derecho la taja Pero no Ayer que pega Y lo saca Sí Pero Tuvieron una pequeña duda Pero bien ahí Enrique Monsalve Y Florín Y Eduardo Arellano Que es el secretario Confirma aquello Y hacen una buena carrera Estamos atentos A saber por el estado de salud De Emiliano Zamora Que debiera recuperarse bien Este niñito de 13 años Saludos a Javier Berrocal Desde Panguipulli Apoyando La primera corrida Seis puntos buenos Corre La collera Número 33 De la asociación De la asociación De la asociación Valdivia Criadero Vista Volcán Con los jinetes Gustavo Cornejo Y José Domingo Cornejo No te achique No te achiques Y puro ñeque Con 14 puntos A la puerta Criadero Alucarpa Se preparan Criadero El eco Contreras Y Bergman Alaguayte Criadero Vista Un punto bueno Volcán Punto bueno Más los 14 Del primero y segundo animal No te achiques Puro ñeque Cornejo y Cornejo Gustavo a la mano Gustavo Gustavo en esta mano Donde marcaron Los 10 puntos buenos No puede Gustavo A la primera ¿no? Se raspa Se raspa Cero punto El nota chique Le marcó En el primer Animal Para la mano atrás Y ahora Se raspa también También se raspa Fíjate Arturo Si Mi nero lo está viendo La doctora Acá en una ambulancia La salida del túnel Depende de esa evaluación Lo podría mandar A un centro asistencial Aquí en el Mancagua Gracias Luis Marcelo Cero punto Se le apretó Se puso duro Se puso duro Definitivamente Bueno Juan Pablo Y empieza el desgaste También pues ¿no? De toda la temporada De clasificatorios En fin Y es ahí donde Los caballos Empiezan como a defenderse Un poco más ¿o no? Sí Pero fíjate que hay caballos Que empiezan a correr Y se empiezan a poner Y hay Muchas Muchas veces Que Clasifican en la última serie Y se ganan el Champions Carrera corrida Un punto bueno Corre La acuellera 34 De la Asociación Valdivia Criadero Alucarpa Con los jinetes Jorge Gómez Maximiliano Barrientos En encapuchado Y chambrío Con 15 puntos A la puerta Criadero El eco Se preparan Contreras Y Bergman Barros Y Ruiz Alaguay Criadero Alucarpa Jorge Gómez Y Maximiliano Barrientos De la Asociación Valdivia Encapuchado Y chambrío Tienen un punto Malo En el apiñadero Entraban con 15 Maximiliano La mano En el chambreado Qué buena postura Lo va a buscar Era buena la busca Pero no le pasó bien El toro Quedó algo chico Juan Pablo Cero puntos Riquelme Yoyo Apunteando Con 25 Así está la cosa No se escribe Fíjate El papá De Enrique Zamora Uy Desgraciadamente Se vuelve el noyo No se escribe El papá De Enrique Zamora Para decirle Que está todo ahí Viéndose Y nos van a comentar De inmediato Por el estado De salud De Emiliano Cero punto Se le solicita La delegación De Rinconada De los Andes Por favor Presentarse A las 12 No soy de su opinión No soy de su opinión Creo que hay que Trabajarlo igual Para un rodeo chico Grande Regular Porque los callos Siempre tienen que estar En buenas condiciones De repente Se trabajan más Y se les pasa la mano Se corren más La collera La collera 39 De la asociación Lago Yanquiwe Críadero L.E.C.O. Con los jinetes Juan Antonio Reven Y Bruno Reven En Carpacho Y Fantasía Con 18 puntos A la puerta Contreras Y Bergman Se preparan Barros Y Ruiz Pacheco Y Álvarez A la guayste Críadero El Eco Juan Antonio Y Bruno Reven En Carpacho Y Fantasía Son del Lago Yanquiwe 18 Fueron sus parciales 18 Para el tercero Con las ganas De hacer una buena Carrera Para meterse En el cuarto Están con 18 Buena postura Dos puntos malos Escucha que lástima Porque se le defendió El toro arriba Para la mano atrás También tuvo Ahí un Un desajuste Quedó muy metido En la fantasía Veamos si su hijo Paga para la mano atrás Quizás si con 20 Entra también A un cuarto animal Así es que No todo está dicho Tiene ganas de pagar Y Le cambió de velocidad El toro A la entrada De la tajada Logró definir ¿No Juan Pablo? Yo creo que Yo creo que no Le faltó un poquito Ahí le cambió Le cambió la velocidad Pero entró bien El ritmo Dos puntos buenos Están los dos Pagó lo de su padre Ahora sí que sí Tiene que hacerla Porque Sigue con los 18 Más el punto 19 Y Tendrían que ser dos Si pagaron la de atrás Dos puntos buenos Así es Dos puntos buenos Sí Claritos Claritos No hay duda de eso Hay unas pifias Pero no sé si querían Tres o no Pero eran dos Está bien Monsalve Enríquez Y Florín Y creo que Pueden pasar al cuarto Tojinete De la Goya Enquíwe Carrera corrida Tres puntos buenos Corre La collera Número 42 De la asociación Yankíwe Con los jinetes Jaime Contreras Y Irving Berman En otomano Y Doña Dominga Con 12 puntos buenos A la puerta Barros y Ruiz Se preparan Pacheco y Álvarez García y Sánchez A la huaite Un punto bueno El lobo El toro Peligroso meterse Y no lo logró Y Esconchera Es el que tiene que defender Cero punto Y ahora va entregado Arturo Va bien para atrás Doña Dominga Con Bergman En las riendas Pero El toro bien entregado Pero la llevo La llevo Por ningún motivo parece ¿No? La llevo El caballo Se endereza En la entrada De la tajada Cero punto Cero punto Riquel Y Mediova Siguen punteando Con 25 Rodríguez y Abarca Están con 19 Y los Reven Están con 21 Así está la cosa En En la parte alta Carrera Carrera corrida Un punto bueno Corre La Cuellera 45 De la asociación De la asociación Cordillera Con los quinetes Nicolás Barros Y Emiliano Rui En el colero Y rescate Con 16 puntos buenos A la puerta A la puerta Pacheco y Álvarez Se preparan García Y Sánchez Hasta buruaga Ya Hasta buruaga Al agua Nico Barros Y Emiliano Ruiz Están parejitos Hasta ahora Con 8 y 8 Tienen 16 Un punto malo Uno malo Uno malo Uno malo Para los gente De Cordillera Por refregar el toro Ya están con 15 Emiliano Y el rescate Y es bueno el toro Bueno el toro Y buena la postura Que lleva Emiliano Lo va a buscar Y creo que lo define A defender ahora Creo que lo define Y lo define bien Vamos a la reiteración Tres puntos buenos Venía la postura Emiliano Nicolás Barros Y su tajada La mano atrás Para arrastrar También no Arrastró de cuatro Pero definió de tres Mira La rachas grande Ahí quedó de cuatro Ahí Pero Pero son tres Me gusta Le puso tres Emiliano Seguramente serán Tres De Nicolás Para la mano Atrás Tres Puntos buenos Ahí están los tres Que se ratifican Era fácil Confundirse Ya llevan seis Ya llevan seis Emiliano Y la última Le da la pasal toro Y ahí está Gineteada la tajada Tres puntos No era fácil Buena la faena Fíjate que yo Pienso que quería los cuatro Por eso se demoró un poquito Sí Quería buscarlo grande Sí En su manco colorado Pero Llega de tres Buena la carrera Me parece que son nueve Más los dieciséis Creo que llegamos a veinticinco Si es que las matemáticas no me fallan Hablando de matemáticas Acabamos Acabamos de subir una encuesta ¿Ocho por? Ocho Acabamos de subir una encuesta A nuestras historias en Instagram Hablando de las matemáticas de Arturo Por favor pueden participar en esa encuesta Se las agradecemos Y por supuesto seguirnos en nuestras redes A la puerta García y Sancho Se preparan hasta Boruaga Y hasta Boruaga Creía de los Peña Flor Viejo A la Guayte Era divertida porque Juan Pablo Cardemil Nunca ha sumado En las transmisiones de rodeo Y tú también te equivocas Y el culpable soy yo Hay un dicho que dice El más Al arco A ver aclaro Aclaro Para que no haya confusión Yo nunca he sumado En ninguna parte No solo en la transmisión Pacheco y Álvarez Están con 14 Barro y Ruiz Llegaron a 24 Álvarez atrás Buena la llegada de Álvarez Buena la llegada Tengo en la postura Ahí está Cuatro puntos Pero cuatro le dan Cuatro son Cuatro le dan Buena esta collera El altiro y el fermento Derecho o la tajada Cero puntos Sí Y raspada No fue derecho Mira Sí Para mí más derecho Fíjate Con un pecho Pero bueno Está en el límite Eso El cuello lo sacó La cabeza la sacó Para afuera Pero los pechos no Pero Era Definitivamente raspada Carrera corrida Ocho puntos Bueno Corre la collera Número 52 Con los jinetes José Tomás García Y José Omar Sánchez El afinado Y descendiente Con 11 puntos A la puerta Está buruaga Ya está buruaga Se preparan Criadero Peñaflor Viejo Criadero Palmas De Peñaflor Para la guaita Nos confirman el padre de Emiliano Que se lo están llevando A la clínica Por un dolor a la espalda Y en la colita Me dice él Así es que Esa es la información De que El muchacho El chico Emiliano Zamora Se está yendo ahora A este centro asistencial Así es que Bueno Todas las mejores vibras Para él Que se recupere pronto Abrazos para Para su padre también Y ojalá que todo Y para su madre Sandra Y ojalá que todo salga bien Y pueda recuperarse pronto No pase de ser Un simple Dolor Juan Pablo Claudia Así es Tal cual Esperamos lo mejor Y pronta recuperación De Emiliano Ese dolor En el coxis Es terrible Después con tiempo Le puedo contar una yo Y no hay nada que hacer Solo esperar Y duele Juan Pablo Y estar sentado además En el picarón Durante Meses Sí Yo tuve que correr Todo un champion Con el coxis quebrado Me apuro calmante Para caballo Ese Sprite ¿El moradito? Sí ¿El moradito? No, no Sin color 0.2 Que doloroso Y sobre todo En una posición En una actividad Que está ahí Que está ahí Constantemente Moviendo Moviendo esa parte Con Pablo Imagínate Cada rato Con dos colleras premiadas Estaba corriendo Con dos colleras premiadas Entramos Con una Corrimos Tres Y la otra Cuatro Y tú Y tú Querías que se acabara Luego el champion Termina Luego Este El gris Para la casa El novillo cayó No fue en Quinchado 0.0 Carrera corrida Un punto bueno No le toro La collera de Pacheco y Álvarez Se nombró Que corría Con 15 puntos buenos Y eran con 14 puntos buenos Corre La collera Número 53 De la asociación Ñuble José Francisco Hasta Buruaga Y José Hasta Buruaga En picado La araña Y romance Con 11 puntos buenos A la puerta Criadero Peñaflor Viejo Se prepara Criadero Palma De Peñaflor Mesa y Pacheco Alaguay De última collera El tercer animal Seguimos en la primera Libre A De este sábado En la mañana Aquí en la media luna Monumental De Rancagua Por Rodeo en vivo Y Campo Abierto Televisión Un punto bueno José A la mano En el romance Veamos si tendrá romance O no Con estas dos atajadas ¿Qué tal la primera Juan Pablo? Venía en la postura ¿No? Sí, venía Absolutamente en la postura Y dobladito A la antigua Bien achavezado En su romance El picado de la araña A la mano de atrás Con José Pero Francisco Chiquitito Juan Pablo Han pagado Otras de todas Parecían Sí señor Siguen con el criterio Y apagando Son atajadas Enrique Monzal Y Fiorín Una más Para tener posibilidad De tensión al cuarto Y esperar José Loí Y los cuatro ¿No? Los cuatro Ahí están los cuatro Para José Lozal Esperó Esperó de cuatro Nos la quiso mandar ahí Y ahí dicen Lo que es tener la clase La clase de un grande La clase de uno que sabe La clase del tricampeón De Chile Carrera corrida Diez puntos buenos Corre La collera Número cincuenta y cuatro De la asociación Talca Oriente Criadero Peña Flor Viejo Con los jinetes Jorge Gutiérrez Y Jaime Muñoz Encantador Y que pintoso Con once puntos buenos A la puerta Criadero Palmas de Peña Flor Se preparan Mesa y Pacheco Última collera Del tercer anillo Criadero Peña Flor Peña Flor Digo Peña Flor Viejo Jorge Gutiérrez Y Jaime Muñoz Encantador Un punto bueno Que pintoso Punto bueno de la salida Más los once Gutiérrez en la mano No puede hacer la primera Cero punto Dos atajadas por lo menos Para tus jinetes Defiéndonos Juan Pablo Alcanza a defender Es así que estoy de acuerdo contigo Es así Cuatro puntos buenos La vemos Señor director Si es posible Yo lo comparto Yo no estoy de acuerdo Con la Bueno mira Se cayó el toro Cuidado Casi Noviño cayó Y no fue enquinchado Cero punto Siempre hemos dicho Juan Pablo Que Claro Siempre hemos dicho Que ojalá las paguen Todas estas invertidas Pero esta nos queda La duda Si realmente se invertía Yo creo que Si pega con el estrio Digamos Tocó la bota Mira mira Bien director Absolutamente Invertían Esta sí que es una Tajada para mí Estamos totalmente de acuerdo Ese es el límite Carrera corrida Cinco puntos No la otra no No es necesario Eso es contra el tráfico O contra el tráfico Como tú quieras Absolutamente Se siguió mirando Para atrás Corre La collera Número 61 De la asociación Santiago Sur Criadero Palmas de Peña Flor Francisco Moreno Y Luis Eduardo Cortés En canciller Y peregrina Segunda Con diez puntos A la puerta Mesa Ahí Pacheco Última Coñera El tercero Aníbal Criadero Palmas De Peña Flor Francisco Moreno Y Luis Eduardo Cortés En canciller Y peregrina Segunda Y peregrina Segunda Seis y cuatro Fueron Los parciales Santiago Sur En la piñadera Un punto bueno Paco Moreno A la mano Moreno Francisco Palmas de Peña Flor Entra bien Va bien Va bien Y va bien De la postura El toro se detiene Si no es atajada Aquello Diez son las colleras Que corren El cuarto animal A no confundirse Porque nos están diciendo ¿Y cuáles son las seis? No señor Son diez Recuerden Porque esta serie Entrega Cinco cupos Es decir El doble de los premios Cuatro lindos No tiene problemas El negro Para hacer esa atajada Pero Tuvo problemas Tuvo problemas Definitivamente Esa yegua Claudia Tú me preguntabas Que alguien Te había preguntado Sobre la caprichosa Ajá La yegua Que corría yo Esa yegua Que corre el negro Es hija de la peregrina Que es la compañera En la cual entramos Al cuarto toro Acá En Rancagua Una de las compañeras De la caprichosa Se corrió con varios Con varios caballos Siempre llegando muy bien acá ¿Qué años con Pablo? ¿Te acuerdas? Tampoco son tanto No, no Son varios Dos puntos malos Carrera corrida 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 Tres puntos malos Corre la callera Número Sesenta y dos Asociaciones Santiago Sur y Golchagua Juan Ignacio Mesa y Diego Pacheco En Don Gonza Y destacado Con 15 puntos malos Última cuellera Del tercer área De la primera Serie libre Un punto bueno Messi Pacheco Don Gonza Y destacado Tienen 15 Mesa la primera Los segundos Campeones En San Clemente Tendrían que pagar Esa Ahí está la reiteración Para la llegada De Mesa Creo que sí ¿No? Tres puntos buenos Tres puntos buenos Buena la postura Que lleva para atrás Diego También vale ¿No? También vale Tres puntos buenos Tres puntos buenos Si se meten Con 25 Están los punteros Pero una más Y se meten En la punta Ahí está La tajada Que decíamos Tres puntos buenos Muy atravesado El caballo Mira la llegada Del barrozo La ponía más grande Fíjate Muy buena La llegada Del Don Gonza Para hacer una linda carrera Vamos a escuchar Las 10 collaras Que corren Este cuarto animal De la primera Serie libre A De este 75 Campeonato Campeonato De Rodeo Carrera Corrida 10 puntos buenos En consecuencia Ha finalizado El tercer animal Y de acuerdo El cuarto animal Lo corre Las 10 collaras De mayor puntaje Más aquellas Que empaten En el último lugar En esta oportunidad Se corre De 15 puntos buenos Hacia arriba Y corren 10 collaras Las siguientes Y sus puntajes La número 4 De Riquelme Y Ulloa Con 25 puntos buenos La collaras 7 Criadero Loma Suave Con 16 puntos buenos La collaras Número 26 De Rodríguez Y Abarca Con 19 puntos buenos La collera 33 Querida Vero Vista Volcán 15 puntos buenos La número 39 Querida Vero El Eco Con 21 puntos buenos La collera Número 45 De Barros Y Ruiz Con 24 puntos buenos La collera 48 De Pacheco Y Álvarez Con 22 puntos buenos La collera Número 53 De Asta Oroaga Y Asta Oroaga Con 21 puntos buenos La 54 Criadero Peña Flor Viejo Con 16 Con 16 puntos buenos Y la collera Número 62 De Mesa Y Pacheco Con 25 puntos buenos Total 10 Colleras Con 21 puntos buenos Con 21 puntos buenos Vista, usted lo ordena acá para atrás. Gracias. Gracias. Vamos a hacer algunos saluditos, aprovechando a Beto Valdivia, que está con Emiliano Valdivia viendo la serie libre. Y si Emiliano es ese chiquitito que está con Chupete, con su caballo de palo, un beso especialmente para... Es de Catemo, Beto, ¿no? Es de Catemo. Mira, ¿viste? De Catemo, por supuesto. Cariñosos saludos para él. Oye, Claudia, antes de los saludos, son 10 colleras, ¿no es cierto? 10, pero... Saca el micrófono. ¿10 de...? 15 puntos buenos hacia arriba. 10 de 15. Es un corte bajo, fíjate. No es un corte alto, porque entrar a un cuarto animal con 15 puntos buenos... ¿Está lista la manga? Estamos hablando de un promedio de 5 minutos. Vamos corriendo el cuarto animal. Vamos a comentar con Juan Pablo. Corren de la Asociación Cautín. Carlos Riquelme y Luis Ulloa. En elegante y en canto con 25 puntos buenos. Y entramos a este cuarto animal con Riquelme y Ulloa. En elegante, Riquelme, no es así, Luis Marcelo. Tienen 25 puntos buenos. Así es. Carlos Javier en elegante. Cero punto. Cero punto. No pudo hacer la primera. Entraron... Entraron punteando casi. Fuera de zona. Fuera de zona. Qué lamentable, Juan Pablo, porque el toro venía bien. Venía bien, sí, pero no... Cero punto. Iba complicado la postura, sí. No iba relajado. Y el hombre no va contento con su caballo. Estos viejos están punteando junto a Mesa. Hasta ahora, por cierto. Y ahí buscando la grande. Y sí, llegando grande. Pero punto bueno. Llegando de cuatro. Linda la buscada, la última. Y el envión, perfecto. Carrera corrida. Cinco puntos buenos. Corre la collera número siete. De la asociación Talca Oriente Criadero Loma Suave. Matías Sepúlveda y Nicolás Sepúlveda. Muy esperada. Ikenita. Con dieciséis puntos buenos. A la puerta. Rodríguez y Abarca. Se prepara Criadero Vista Volcán. Criadero L. E. Cualaguayte. La collera de Riquelme Yuyua quedó con treinta. En el lapiñadero Criadero Loma Suave. Matías Sepúlveda y Nicolás Sepúlveda. Muy esperada. Ikenita con dieciséis. Están entrando al cuarto animal. Un punto bueno. Con treinta ya marcado Riquelme Yuyua. No sumaron tanto en el cuarto, pero tenían una buena cuenta de ahorro. Nicolás. A ver si eso les ayuda. Nicolás y la primera. Tienen dieciséis. Peleando con su yegua toda la cancha y en la taja también. Ya no pueden llegar a treinta. Tienen la postura cero puntos. Matías. Y la muy esperada. Tendrá que esperar la harto para atrás. Porque tiene que hacer una carrera grande. Uy. Y mira que mala espera. La esperó demasiado. Dos puntos. Hablamos de los cortes, Juan Pablo. De quince puntos, bueno, se corta para un cuarto animal. Estamos hablando de cinco puntos por toro. Lo que para una final nacional y para unas series no es tanto. Y saquemos la cuenta que en esta serie corrieron sesenta y cuatro colleras. Más cantidad, se supone que hay más posibilidades de que haya más colleras con puntos. Lo dijimos. El nivel no nos ha gustado de esta serie. El nivel de la caballada. Ahí sí que sí, ¿no? Cuatro puntos, bueno. Sí, señor. Ahí sí que sí. Deja a mí y te olvide y no te puedo olvidar. Carrera corrida, tres puntos, bueno. Y no te puedo olvidar. Corre la collera número veintiséis de la Asociación Cardenal Caro. Con los jinetes Fernando Rodríguez y Simón Abarca en Morena Mía y Nunca Más. Con diecinueve puntos, bueno. A la puerta, Carilla. Criadero, Vista, Volcán. Se preparan Criadero, Eleco, Barro y Ruiz, a la Guaite. Asociación Cardenal Caro con diecinueve puntos. Está pasando al cuarto, Animales Rodríguez y Abarca. Un punto bueno. Morena Mía, Nunca Más. Punto bueno de la salida. Rodríguez a la mano. En la Morena Mía. A ver, la Morena Mía. Se hace la tajada a la primera. Cuidado. Ayúdame. Se recupera bien. Sí, mayores consecuencias para Fernando. ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? Este en la tajada, cero puntos. Con 30 puntos buenos, ya está la collera de Cautín, de Riquelme y Yoyoan, El Elegante y el Encanto. Abarca y le deja la mano atrás. Se raspa un poco, ¿no, Juan Pablo? No alcanza a agarrar algo, dices tú. Sí, señor. Tenían diecinueve. Son veinte colleras. Mira, aquí me están diciendo, recordando a mí. Don Juanpa dice, el dos mil siete cuarto toro en Caprichosa y Peregrina. El mismo año que fue finalista, Rodrigo, con Nico en tango y ganador. Cero puntos. Nelson Cristóbal Zapata. Gracias, Nelson. Dos mil siete, ¿eh? Los fans de Juan Pablo. No sabía él la fecha y lo saben sus fans. Así suele pasar con las figuras, con los ídolos. Cuatro, cuatro, bueno. Cambiamos de tema. Con el campeón de Chile, Juan Pablo Cardemil. Luchito vino, no lo he visto. Sí, sí, estoy acá. Yo ya le dije lo que le pasaba a Luchito, ya le dije ya. Estoy acá. Pero es demasiado notorio, ya. Dice, estoy acá, pero yo no lo veo. Los sentimientos no se pueden disimular. La carrera bolida, cinco puntos, bueno. Está fuera de la medialuna, yo creo, pero con el micrófono. Corre, la acollera treinta y tres de la Asociación Valdivia. Corre, la acollera treinta y tres de la Asociación Valdivia. La Asociación Valdivia. Cornejo y Cornejo. Gustavo y José Domingo. No te achiques y puro Ñeque, criadero. Vista. Un punto bueno. Punto bueno van los quince. Son los que llegan. Vamos a ver si ahora sí que la puede hacer José Domingo la mano de adelante. Extra el toro. Extra el toro. Dos puntos malos. ¿Qué pasó? Nos preguntamos a los unísonos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desafortunadamente no puede hacerla. Tenía quince, pasan el piño. Yo más chevería decir que la acollera de Riquilmo y Uyúa está muy, pero muy bien encaminada a la final del domingo en la tarde. Bueno, fíjate, entran cinco collaras y tienen treinta en el bolsillo. Es lo único que está absolutamente definido de que esa collera tiene una muy buena puntuación. Gustavo, a ver si paga la mano de atrás. Se la está haciendo a las dos manos a Gustavo el caballo ya. Lo que conversábamos puede ser desgaste, puede ser exceso de trabajo, puede ser muchas cosas. Que no todos los caballos funcionan iguales. Y respondan de la misma manera, pues, con Pablo. Claro. No todos. Hay algunos que necesitan más, otros que necesitan menos. Pero lo que yo comentaba, hay muchos clientes, no digo que sea el caso de Gustavo, no lo conozco, que los trabajan más y los corren más en la casa para estar más preparados. De repente es peor. Ya pareciera que sin posibilidades esta collera de Valdivia, que ya tiene una en la final de Rancagua. Cero punto. Saludos a Sebastián Tacuzis. Desde Calama, Jason. Alexander, que nos mandan historias etiquetados, así que también lo ponemos en nuestras redes sociales sus saludos. Carrera, corrida, un punto malo. Corre la collera número 39 de la asociación Lago Yanquiwe Criadero LQ. Con los quinetes Juan Antonio Reven y Bruno Reven en Carpacho y Fantasía con 21 puntos buenos. Saludos a la puerta Barro y Ruiz. Se preparan Pacheco y Álvarez. Ah, está Uruguay allá, está Uruguay a la guaita. Saludos a José Borges, a su señora Carolina. Están cocinando, motivados viendo la primera Libre A a través de Rodeo en Vivo y Campo Abierto Televisión. No hablemos de cocina, no hablemos de almuerzo. Empieza a dar hambre. Vamos con hambre, los Rabén quieren marcarle, Claudia. Criadero Leco. Un punto bueno. Punto bueno más los 21. Así es. Bruno a la mano. Bruno a la mano. Extraordinario. Palomo, el palomo. El palomo que te gusta, el toro es bueno. Logra definir, alcanza a definir. Yo creo que sí, pone las manos. Pone las manos. Curados, escuchemos. Pero define. No, y yo no fue en quinchado. No fue en quinchado. No fue en quinchado. Tenían 21. El punto de la salida. Lo van a orillar un poquito para que no se le venga tanto por el medio. Es bueno el palomo. Buena la metía a toro. Buena la... Mira. Iba a llegar de 4. Terminó siendo de 3. Iba a llegar de 4. Mira. Tiró de 3. Yo creo que se raspó. Chuta, es que ataca más difícil, ¿no? Yo creo... No quiero... No quiero... No quiero estar en el pellejo de... Y veamos la anterior, si la tiene, señor director. De Enrique Monsal... Escuchemos, Monsal y Florín. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Lanzó de 4. Ahí está la reiteración de la primera. Le queda la última atajada. ¡Uy! Tres puntos buenos. Tres atajadas muy, muy polémicas. Llegan a buenos puntos. La collera de Yanquiwe. Del agua Yanquiwe. La reina corrida. Siete puntos buenos. Corren. La collera número 45. De la asociación cordillera. Con los jinetes, Nicolás Barros y Emiliano Ruiz. En el colero y rescate con 24 puntos buenos. A la puerta, Pacheco y Álvarez. Se preparan hasta Boruaga y hasta Boruaga. Peña, Peña, Flor, Viejo, Alaguay. Nicolás Barros, Emiliano Ruiz en el colero y rescate. Ocho, ocho y ocho hicieron en sus parciales 24 para el cuarto animal y el punto bueno. El Nicolás a mano. Tienen 24. No puede hacer la primera. Cero puntos. Siguen punteando con 30 los hombres de Cautín. Emiliano. Y la tajada de la mano atrás. A ver si la hace Emiliano. Iba Grande. Creo que sí, ¿no? Iba Grande. Terminó más chico. Todo punto bueno. Sí. Terminó más chico, como tú dices. Marcaditos. Llegan a 27. Tres más. Y podrían estar asegurando el paso a Rancagua, dependiendo de los otros. Separa el toro definitivamente. Uy. Y eso es. Dos puntos malos. Chupaya. Dos puntos malos. Y me parece... Y yo, Riquelme. Claro. Y me parece que hay clasificación ya. Con esa pasada del piño de Barros. Me parece que hay clasificación. ¿Sabes por qué? Porque hay una collina que tiene 16. Que no alcanza a llegar a 30. Por eso. Puntos buenos. Clasificación entonces para Riquelme. Yuyua. Están en la final de Rancagua. En el elegante y el encanto con 30 puntos buenos. Y la asociación Colchagua. Con los jinetes Juan Ignacio Pacheco y Ricardo Álvarez. En el tiro y fermento con 22 puntos buenos. A la puerta. Hasta Oroaga y hasta Oroaga. Se preparan Criadero Peñaflor Viejo. Mesa y Pacheco a la huayte. Última collina. El cuarto animal. Juan Ignacio Pacheco y Ricardo Álvarez. Su punto bueno más los 22. Álvarez a la mano. Tiene que llegar a 30 para asegurar clasificación. No puede hacerle Álvarez en la primera. No le pasó el toro. Era muy buena la postura. Cero punto. Con 28 los Reims. También están cerquita. Todo puede hacer. Juan Ignacio le ataja la mano atrás. Tampoco puede hacer la atajada. Vaya, vaya. Este es rodeo. Cero punto. Cero punto. Trabajada la atajada. Y teníamos claro la duda. Si se paraba o no. Ahí. Ahí. Pero claro, la cámara lenta es muy distinta también, Juan Pablo. Hay que decirlo. Sí. Pero. Si bien la primera en vivo. Yo creo que se paró en la taja. En la rastra se paró. Carrera corrida. Carrera corrida. Carrera corrida. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Corre. La acuillera. 53 de la Asociación Ñuble. Con los jinetes, José Francisco Astabruaga. Y José Astabruaga. El picado, la araña y romance con 21 puntos. A la puerta. Creía veros, Peña Florviejo. Se preparan Mesa y Pacheco. Última collera del cuarto nivel. Y los Revein, Juan Antonio Revein y Bruno. También con 28, me parece, Luis Marcelo. Ellos lo deben saber que están clasificados. Son cinco colleras que clasifican aquí. Se van por el punto bueno. Francisco la mano. En el picado, la araña tiene 21. También quieren estar en la final de Rancagua. Es toro rápido, toro difícil, toro complicado. Cortan. Nobillo cortó bandera de salida. Un punto a mano. José Luis atajaba la mano atrás. Va en la postura. Lo va a buscar. La duda me queda si detiene el Nobillo abajo o se cae. Muy ligero el caballo. Vía con toda la postura. Vamos a ver si la computan. Nobillo cayó y no fue el quinchado. Cero punto. Tiene que hacerla Francisco para quedar a la expectativa. Y hacerla grande. No definió. No define, no. Caballo derecho en la atajada. Cero punto. Creo que era una cosa o la otra. Y abraza, abraza los Reveins. Ahora sí. Tenían que haberse abrazado antes, fíjate. Porque estaban seguros. Mira, ahí está la clasificación para ellos. Dos colleras absolutamente confirmadas entonces. Que ya lo mencionamos. La gente los aplaude. Y Pachico y Álvarez están ahí. En la quemada. Con 26. Va a desvender de lo que hagan Gutiérrez y Muñoz. Carrera corrida. Y Messi y Pachico. Corre. La collera 54. De la asociación Talca Oriente. Críadero Peña Flor Viejo. Con los jinetes Jorge Gutiérrez y Jaime Muñoz. Encantador y que pintoso. Con 16.4. A la puerta. Mesa y Pacheco. Última collera del cuarto animal. Claro. Y Pacheco y Álvarez Claudia también, ¿no? Están clasificados, sí. Sí. Pacheco y Álvarez también están clasificados. Con la última no atajada de esta broga. Un punto bueno. Gutiérrez, sí. Muñoz, no es verdad, Luis Marcelo. Salen con 16 más el punto bueno. Jaime a la mano. Jaime a la mano. Tienen que llegar a 26 al menos. Llegó muy chico. Entrando a la atajada y no pudo darle la basa al toro. Cero punto. Barros y Ruiz quedaron con 25 y aún con posibilidades. Y dependen de ellos. Dependen de Gutiérrez y Muñoz. Jorge Gutiérrez. Se va a buscar grande. Atajó todo en San Carlos. Ahí está. Se busca grande y la hace grande. ¿Y te parecen tres grandes o no, Juan Pablo? Mira, ahí está la reiteración. Para mí son tres nomás. Vamos a ver. ¿Y si te digo tres grandes? Y quedo ahí. Arrastró de tres grandes, pero definió. Y escondió y el diablo. Ahora, si la dan de a cuatro, ni un pecado. Ni un pecado. Son las atajadas que están muy en el límite. Son las atajadas que no podrían, creo yo, irse a un bar si es que el día de mañana tenemos bar. Ojalá tengamos bar el día de mañana. Cuatro puntos. Ahí está, ¿viste? Faltó la opinión de Luchito. Ah, tú hubiese hecho. No te la digo. Mira. Cuatro le puso para atrás. Tiene que hacerle adelante. Y ahí está. Y buena. Vale. Buena la buscada de Jaime. Cuatro puntos buenos para quedar con 25. Mira la buscada. La buscó de cuatro. Bien, Jaimito. Y el arreo extraordinario. Esa firmada de Gutiérrez. Y entiendo que tenemos empate con Barros y Ruiz. Que también llegaron a 25. Pero falta una con 25. Carrera corrida. Nueve puntos buenos. Corre. La collera. 62 asociaciones. Santiago, Sur y Golchagua. Juan Ignacio Mesa y Diego Pacheco. Don González destacado con 25 puntos buenos. Última collera del cuarto animal de esta primera serie libre A. Ya, pues, si a Mesa y Pacheco con el punto de la salida tienen, Luis Marcelo. Tú me ayudas. Claro, porque ya tienen 25. ¿Más uno? 26. Gracias, Luis Marcelo Alvarado. Atento como siempre. Atento como siempre. Podrá estar enamorado el hombre, Juan Pablo. Pero siempre está enamorado. A la matemática no le falla. No se hace injusto con él. Tampoco fue lo mío la matemática. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué pasa con esta collera de Santiago Sur. Que con el punto de la salida están ya clasificados. No pueden arriesgar. Cero punto. La serie está saliendo con 30 puntos buenos. Pero si se les da, van a marcar. Mira, Juan, ahí viene, viene. Viene, viene, viene. Mira. Oscar para atrás. Ahí está. Cómo no marcar cómo le entró el toro y cómo le entró el caballo. Para dejar más que clara la opción que tienen ellos de estar en la final de Rancagua. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Llegan a los 30. Diego. Va a querer hacerle ganarse la serie. Pacheco y la última. Pacheco y... Raspada. Pega y salta. Raspada, cero puntos. Pega y salta, sí. Sí, señor. Raspada. Bien computado. Pega y salta. Y también tendríamos empate, pero en el primer lugar. Si la tenemos, señor director, porque es una raspada clarísima. Ahí estamos. Clarísima. Con 30 puntos buenos hay empate en el primer lugar. Y el último lugar también está empatado. Doña Claudia, don Juan Pablo, mientras se nos vuelan los papeles. Cárdena, corrida, cinco puntos buenos. Y aquí viene el abrazo de los hermanos Pacheco. Encargado de Corrales, cuatro, Noviño Balamanga. Ahí están. Ahí están. En consecuencia, el resultado hasta el momento de la serie primera libre A es el siguiente. El primer lugar se encuentra empatado a 30 puntos buenos entre las siguientes dos colleras. Las A cuatro de la asociación Cautín de Carlos Riquelme y Luis Ulloa. En elegante y encanto y la collera. Juan Ignacio. Juan Ignacio, bueno, felicitaciones. Esto de estar con tu hermano en la final de Chile, con tu papá. ¿Qué te parece? Mucho, muy contento. Imagínate, ya mi papá y mi hermano están en la final. Ahora me subo yo. Ni en el peor de los sueños me lo imaginaba. Así que de aquí para adelante es puro acelerar. Ya estoy pagado ya. Primera final. Primera final. Ayer quedamos por Matajafre, el cuarto de la serie de caballos. Y ahora salió. Ya no quiero más guerra. Estamos listos. ¿Qué te parece esto de estar con tu hermano? Imagínate, algo inédito dentro de la familia también. Por eso decía, imagínate, estamos los tres en la final. La fe está, pero de ahí a que se haga realidad es muy difícil. Hay tantos viejos buenos. Se lo nombraría todo, pero así que muy contento. Muchas gracias. A ti, gracias. En el colero, Rescate. Y la 54, Criadero, Baeña, Flor, Viejo, Encantador y Que Pintor. Cuando esté lista la manga, usted ven a acabar. Juan Antonio, lo revéñen una vez más en la final de Chile. Sí, gracias a Dios. ¿Qué más? Llegamos a lo más alto que se puede. Felices. ¿Y ustedes tienen pergamino en esa final? Sí, bueno, ahí gana el que Dios quiere, no más, el que le salen los mejores toros y el que no hace errores. Dios quiera que ahí estemos con suerte. Pero igual estamos más que satisfechos con llegar acá y ahora lograr correr la final, olvídese. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Juan. Emocionante, pues. Tenemos un empate en el primer lugar y tenemos otras dos colleras que van a disputar el paso a la final. Por un primer lugar, Juan Pablo, que es un poquito más relajado, ya con la clasificación en el bolsillo. Pero los que no están relajados son, en este caso, Emiliano con Nicolás Barros y Gutiérrez y Muñoz de Talca, estos jinetes que luchan por un cupo para la final del 2014. Sí, es relajado el empate en el primer lugar, pero no por eso abajo, cuando uno está abajo, no es lo mismo ir detrás del capataz que ir detrás de una collera. Ahora, es mejor el primer lugar. A la puerta. ¿Qué pasó? Falla da pero. Se le cortó un ojal. Se le cortó un ojal. Falla da pero, un punto malo. Así es. Cuando hay una falla de apero y los jinetes se detienen, es un punto malo en de la piña de él. Sí, ha pasado mucho que de repente se corte ese mismo ojal y el jinete sigue con las manos en la cabeza. No se castiga con falla de apero porque siguió. Qué bueno el toro y viene en la postura. Y parece que define. No, quedó muy encima de la tajada. La buscada fue muy encima, por eso quedó con las patas metidas. Saludos para una linda estudiante carito que está en Valparaíso. Mira, fíjate que está estudiando, Claudia, química en quinto año, imagínate, y está viendo el rodeo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pero estupendo. ¿Ah? ¿La mansa carrera? No, en serio. No es fácil eso. No es fácil, imagínate. Felicidades a la carito y gracias por estar viéndonos a través de Rodeo en Vivo y Campo Abierto Televisión. ¿No he visto cómo va la encuesta de nuestras redes sociales? Recuerde que tenemos ahí una encuesta para que participe. Todas van a decir que sí, todos. Tuvimos piños en el primer toque. Dejó pasar el toro, dejó pasar el toro. Y a sobrar la postura. Caballo derecho en la atajada, cero puntos. Los jinetes, por favor, permanecer montados. Vivali, cuatro puntos. Así es. Valen los cuatro que dice Juan Pablo. Dejándole tarea. A mesa. Y Pacheco. Carrera corrida, un punto vuelo. Corre. Corre, la collina. 62 asociaciones. Santiago Sur y Golchagua. Juan Ignacio Mesa y Diego Pacheco. Don Gonza y destacado. Última collina, el desempate por el primer lugar. Ponte malo. Monto malo. Dile que aquí estoy sin mi cama. Voy corriendo. Que mi corazón tiene el ocido al martelco. Dile que aquí estoy. Van en busca de la primera atajada Mesa la primera Con buena postura Con buena postura, proceden con un punto malo de la Piñadero Cortó Linda la atajada Y ahora tiene otro malo más Con eso Estarían ganándose la serie los jinetes de Cautín Pero Dos atajadas Y Diego Querrá escribir otra historia Y ganarse la serie Ahí va, con toda la intención de hacerla Y la hace, creo yo Y con eso asegurando El primer lugar de la serie Cuatro puntos buenos Ahí está, con eso se aseguró ya Pero su compañero Le pone más para darle emoción a la serie Y para ganársela definitivamente Se ganan la serie Juan Ignacio Mesa y Diego Pacheco En Don Gonza Y destacado Carre la corrida Cinco puntos buenos En consecuencia Campeones de la serie De las asociaciones Santiago Sur y Colchagua Te ganaste la serie Juan Ignacio Mesa Feliz, muy feliz ¿Qué te parece estar ahí en la final de Chile? Eh, puta Estar en la final de Chile Eh, contento Veníamos haciendo las cosas bien Los caballos estuvieron Se comportaron bien Así que Feliz de estar en una nueva final de Chile ¿Y tú tienes pergamino en esa? Eh, sí, pero Todos los días no son iguales Ya pues, felicitaciones Muchas gracias Juan y Mesa Con el desempate del quinto lugar Corre De la asociación cordillera Nicolás Barros y Emiliano Ruiz En el colero y rescate A la puerta Creidadero Peñaflor Viejo Última Cuellera Por el desempate El quinto lugar Lo están disputando Nicolás Barros Junto a Emiliano Ruiz Que tienen veinticinco puntos buenos Y el mismo puntaje entonces Fue para Gutiérrez y Muñoz Y eso Los tiene aquí a estos jinetes Dando las últimas vueltas En el apiñadero Se mete por dentro Rápidamente Barros Un punto bueno Con Emiliano a la mano Emiliano Va con buena postura Fíjate Queda la duda Si pega y salta O alcanza O alcanza a ser Tres puntos buenos Escuchemos Tres puntos buenos Ahí está Están los tres de Emiliano Marcados Barros Y la mano atrás Grande Y cuatro Y cuatro Sí, claritas Clarito Los cuatro puntos buenos Metiéndole mucha Pero mucha presión Chica la tarea Ya Imagínate Falta una taja Cuatro puntos buenos Cuatro buenos más Emiliano Ginete Que tiene tanta experiencia Tanta clase La va a hacer Para la guata Y grande Ahí están Cuatro más Tres puntos buenos Fíjate que me gustaba De cuatro Mirá A ver si podemos Reiterarla Tres Carriera Corriera Once puntos buenos Oh, qué tarea Dos de cuatro Y una de tres Nada menos Corre La collina A ver Cincuenta y cuatro Y la asociación Esa es la tarea Los obliga a hacer Las tres atajadas Sí o sí Y dos de cuatro Y va Gutiérrez La mano Para empatar Tienen que hacer Once Para ganar Doce Un punto bueno Gutiérrez Y la primera Gutiérrez Y la primera No ha ido rápido Tiene que buscarlo Para atrás Vale Vale Y vale Bien hecha Bien esperada Tres puntos buenos Mira la esperada Ahí está Su compañero Para atrás Vamos Gutiérrez Busquenla para atrás Ahí está Y vale Vale Tres Vale Tres Y tiene que ponerle cuatro Tiene que ponerle cuatro Va a empatar Va a empatar Todo o nada Todo o nada Pero Jorge en su caballo Lo conoce mucho Y le tiene mucha confianza Tú puedes mirar a Emiliano A Barros ¿En qué están? Luis Marcelo No están ¿No están? No, si están Ah, no, si están Están en la esquina Están ahí en la esquina En la esquina, claro Mirando bien la taja De la mano atrás Tres le pusieron Para adelante Tres para atrás Me imagino que se la van a pagar Tres puntos buenos Tres puntos buenos Vamos A ver qué pasa con Gutiérrez Ese señor Eran tres Lleva los cuatro Gutiérrez y los cuatro Gutiérrez y los cuatro Cuatro nada Cuatro nada Para empatar Cuatro nada Para empatar Y no señor No puede Cero puntos Se quedó en el arreo Jaime Se quedan con Los siete puntos buenos Veamos si la podemos ver Señor director Y se tropezó también el novillo Ahí hay que pasar con todo Y los abrazos Es verdad lo que hizo Luis Marcelo Hay una pequeña chupesadita Sí, pero no se firmó atrás Pero claro Faltó ir La metía La clasificación entonces para Emiliano Ruiz Emiliano Ruiz Y Nicolás Barros En el colero y rescate Que con veinticinco Pero más once Se ganan La clasificación Al domingo En la tarde Carrera corrida Siete puntos buenos En consecuencia El quinto lugar Lo ocupa la collera Cuarenta y cinco Asociación Cordillera De Nicolás Barros Y Emiliano Ruiz En el colero Y el rescate Con veinticinco Más once En el desempate Carlos Brita un fuerte aplauso ¿Qué te parece? Brita un sueño 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 No tengo palabras Para describirlo Lo feliz que estoy ¿Qué significa Haber estado esta primera vez Con este marco de público Y estar en la final de Chile? Brita un sacrificio de hartos años ya y todos los jueces saben lo que cuesta llegar acá y contento por todo el trabajo que hemos hecho con mis compañeros y muy feliz de llegar acá y poder premiar que es difícil competir con grandes jinetes como ellos Gracias Carlos Joa Emiliano Felicitaciones Emiliano dos colleras en la final Gracias a Luis Ma muy contento un lindo desempate con dos grandes amigos como es la familia Muñoz y Jorge Gutiérrez nos deseamos la suerte los dos de corazón antes de correr y es lo lindo del rodeo y es lo que siempre rescato, la amistad, la familia y además el gusto de correr con un amigo como el Nico y quiero aprovechar de dar un saludo a toda mi familia partiendo por mi abuelo mi madre Te emociona Emiliano? Sí, mucho mucho porque fue una semana muy difícil muy difícil para nosotros como familia muy dura, muy dura y no se la deseo a nadie así que gracias a Dios estamos acá yo quiero agradecer al rodeo a la federación a mis amigos a todo el mundo que siempre apoya y que el rodeo de estar siempre creciendo y viviendo la fiesta que estamos viviendo hoy día Vale Emiliano felicitaciones Gracias Emiliano Ruiz Lobos quien se va al paseo de los campeones con con lágrimas ahí en los ojos va a buscar a su hija Emiliano Ruiz su hija trepa ahí en el peñadero y abraza a su padre que bonito ahí viene Emiliano con su hija Lindas palabras de Emiliano la emoción por cierto para para este jinete que siempre lo da todo en las medias lunas jinete que nos brinda siempre espectáculo y que nos tiene acostumbrado bueno y nos tiene acostumbrado y él está acostumbrado fíjate a esta a estos triunfos acá en esta medialuna a pesar de eso la declaración con mucho con mucho sentimiento y acompañemos el paseo de los campeones de esta primera serie dos colleras junto a a su compañero Nicolás Barros para la final del domingo de la tarde mientras Luis Marcelo espera en la piñadero para otras entrevistas hacemos algunos saluditos a don Eulogio Palacios Iturra de Salamanca que está un poquito delicado de salud así que muchos saludos para él de parte de la Caro un saludo a la familia Ferrer Leyva de San Rafael no pudieron venir pero lo están viendo por rodeo en vivo es Jali Armando Jargus también nos saluda y ¿sabes qué? dice entiendo a Topoyillo también soy nulo con los números eso en la historia de tu calculadora me hiciste me hiciste me hiciste me hiciste muy mala fama Claudia entre tú y Juan Pablo hicieron muy mala fama ¿quién trajo la calculadora solito? la trajiste tú la trajiste tú y me hiciste me hiciste ponerme ahí con la foto por Dios por Dios esto de ahora entiendo ¿qué cosa entendí? nada tantos años que te aguantamos y Escobar Escobar no ocurrió hoy día Juan Pablo ¿no? y Turra tampoco Alborno son jinetes que han faltado la mixtita y Turra no vino a faltar oiga oiga ¿Usted viene? Luis Marcelo sí vamos a conversar con él con el Nico Barros Nico acompañado de tu hijo felicitaciones por estar en la final chica sí Felipe imagínate el leoncito está de cumpleaños hoy día más encima así que me dio una marraquetita al hombre así que feliz dos colleras en la final con los campeones de San Clemente y ahora esta en la primera sí muy emocionante muy emocionante competir con todos los cracks acá es muy entretenido tengo un gran compañero corremos como amigo y eso es maravilloso bueno felicitaciones Nico gracias gracias Nicolás Barros gracias Luis Marcelo y Luis Luchito nos está debiendo usted nos escucha bien nos escucha bien ahí me escucha se hace el sordo se hace el sordo el equipo técnico que tenemos acá es extraordinario así que no se haga aquí el el sordo Luis Marcelo pero bueno salga las colleras no ahí de lado a lado no 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 es un momento serio si por favor se ha trabajado todo el mes para esto te cuento fue el picadero allá en el campo a entrenar claro con canillera de verdad con canillera y todavía no lo podemos ver yo tenía una estrella ahí incluso se le pusieron las estrellas se le mandaron a adaptar para que el hombre pudiera hacer de hecho pidió que le nivelaran la cancha en serio y después el manquereo venía el manquereo no creo que le dio mucho calor y pidió la cerveza imagínate no así es muy fresco de verdad y después le dio sueño no y pasó a la casa del a la fiesta del dueño casa no así que romqué no solito solito la cata no está haciendo la producción abajo no no parece que no preparando la cancha vemos al tractor atrasito con la niveladora porque esto continúa y rapidito se cree que a las 2 de la tarde 14 horas se va a estar corriendo la primera libre B que entrega otros 5 cupos para la finalísima de Rancagua mira mientras esperamos a Luchito a ver si tiene alguna otra vamos a seguir con saludos ahí va ahí va Luis Humberto felicitaciones por estar en la final de Chile muchas gracias que quería que le diga la felicidad hasta no dar más estamos no caemos en en el en la felicidad que tenemos hoy día brava la serie como la viste si buena brava aquí siempre siempre bravo los viejos son todos buenos todos todos atajan es difícil ¿primera final? mi primera final de Chile ¿cómo se corre? juu eso lo vamos a averiguar mañana aquí disfrutar no más disfrutar porque todo esto es soñado nosotros los guasos todos sabemos que esta cuestión uno la anhela mucho pero de ahí a que se ve en la realidad yo le estaba mostrando las caramela ahora a mi compañero aquí mire como dice aquí compañero le dije finalista para enmarcarla esa dejarla ahí en la pieza enmarcar enmarcadita yo creo vale Luis Humberto gracias compadre muchas gracias luego Humberto y yo primera clasificación para una final de Rancagua y ahí está él pues con una tremenda emoción una tremenda alegría saludos a marcelo carcamodez de chillán tremendo aporte a las tradiciones dice y ni hablar de la transmisión muchísimas gracias por tus saludos en nuestro en nuestro instagram de arroba campo abierto tv miguel flores también muchísimas gracias claudia dígame claudia macarena si luís marcelo ricardo álvarez que te parece estar en en la final de mañana oiga imagínese feliz oiga feliz más con juanito que que es muy querido que le ha hecho harto empeño y y en su primer final así que contento por eso contento por el equipo ya hay tres parejas adentro nos queda una pareja por ahí que le vamos a hacer harto empeño pero super contento aprovechar de enviarle un saludo a mi familia a mi papá a mis hermanos que están en el sur a mi señora que anda por aquí a mis hijos que siempre me están apoyando buena meta la de ustedes de estar ya con tres colleras o sea perdón parejas en la final de Chile si obviamente uno se pone meta por ahí a cumplir la otra cosa pero principalmente ya contar el el domingo poder cantar la canción nacional de aquí adentro ya con eso yo por lo menos estoy para acá así que muchas gracias vale vale Ricardo vale vale Ricardo Álvarez extra extra la campaña de ellos de Juan Pablo ya me voy con los posteriores porque es el tractor muy buena muy buena Luchito se retira viene está el tractor no sé ustedes me dicen se le fue el camarógrafo se le fue el camarógrafo no lo están pecando se le fue se le fue allá va Esteban se fue el camarógrafo chau Esteban mira se pasa viendo Luchito no voy a hacer los zapatazos se están retirando solo flash y ojitos rojos pero escúchame Esteban para que Esteban te haga la desconocida no Esteban el último yo el último que esperaba que te hiciera la desconocida es el Esteban es el último pero que si ellos son a la FIFA dijo pero en todo caso todos acá vamos a tener cortado al Esteban de verdad vamos a tener cortado al Esteban después de esto como le hace esto a nuestro Luis Marcelo Alvarado ya me voy entonces si que más quiere suba nomás venga a dejar retírese retírese indignado dice adiós desde la media luna adiós Luchito vaya a buscarla ahí voy a buscarla se va corriendo corriendo oye ya damos por finalizada entonces esta serie la primera libre a 64 colleras corrieron finalmente fueron 5 las que llegan a la a la a la final lo conversamos encontraste baja la cabella si mantengo me quedó un saborcito habría preferido un poquito mejor no vi ningún caballo así que sobresaliera del resto muy geneteado los novillos no los bueno yo en general el ganado bueno muy trabajado las atajas ningún caballo digamos que que dieran las atajas en forma natural ese sabor me quedó en esta serie quizás para la Luis Marcelo y la otra serie preguntarle y ir haciendo las preguntas a los corredores que tal el ganado uno de arriba tiene una percepción quizás sea la otra pero claro llegar a 25 puntos 26 puntos siempre uno espera que la final de Arrancagua sea sobre 30 la serie si pero el corte fue de 15 y el corte de 15 para echar un cuarto animal para un cuarto animal quiere decir que con parciales de 5 con 64 colleras una atajada grande por toro ya te metían un cuarto animal entonces hay algo que bueno ahí estará si la explicación es de caballado o de ganado bueno así termina la primera libre A y ahora ya están llamando para la primera libre B en un día que va a ser largo prepárate sí pero como hoy día atrás no adelanta ¿qué? atrás no me confía están preparando la cancha ya para la siguiente serie justamente están siendo llamadas las colleras para que esto sea un poquito más rápido van a ser 60 y algo colleras nuevamente en la primera libre B así que nos vamos un ratito pero ustedes no se separen de Rodeo en Vivo y Campo Abierto Televisión porque por supuesto vamos a seguir todo el día junto a ustedes ¿y saben con quién estuvimos? ¿saben con quién estuvo Luis Marcelo Alvarado? ¿con quién? con el posible campeón 2024 ¿en serio? de lo que hablábamos ayer ¿él se la jugó? Juan Carlos Loaiza estuvo conversando con Rodeo en Vivo y Campo Abierto Televisión vamos con eso estamos con Juan Carlos Loaiza campeón del clasificatorio Centro Sur en la localidad de Villarrica hoy acá en la medialuna monumental de Rancagua Gonzalo Vial ¿cómo estás Juan Carlos? bienvenido acá a la región del Libertador Bernardo Higgin hola muy bien pues muy feliz de estar nuevamente en esta monumental hace bueno un tiempo ya que no estaba acá hoy vuelve con su sobrino que es como su hijo lo dijo así en Villarrica cuál es el sentimiento la verdad me tomé un par de años sabático pero ya eso pasó y efectivamente se dieron las circunstancias para correr con con el sobrino y juntar también una pareja de caballos con un amigo y afortunadamente se nos dieron las cosas se alinearon los astros como se dice verdad y eso nos permitió estar aquí nuevamente en Rancagua ¿es algo especial algo distinto volver así correr en familia? si correr en familia siempre tiene algo especial uno empezó nosotros empezamos corriendo en familia y bueno por cosas de la vida y por el trabajo uno se aleja un poco del núcleo familiar pero hoy estamos de vuelta y estamos disfrutando eso y la galería yo creo que van a estar con ustedes lo vaisa lo vaisa que nos escuchaba hace mucho tiempo se pueden alinear los astros también para la tarde del domingo no lo sé eso depende de cada de cada persona pero por lo que han dicho por lo que se ha leído están se acuerdan se acuerdan de esa de esa collera de lo vaisa de muchos años atrás muchas gracias Juan Carlos ok gracias a ustedes que estén bien gracias